Listo. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al coloquio Conexiones Circuncaribeñas. Estamos ya en la segunda jornada. El día de hoy tendremos tres, bueno, la mesa tres y la cuatro, ¿no? La mesa tres, titulada Los vínculos de Yucatán con el Caribe, época independiente, a comenzar ahora mismo. Y la mesa cuatro, a partir de las dos de la tarde, titulada El Caribe en tiempos convulsos. Por supuesto, sin olvidar la conferencia de clausura, redes y conexiones en el Caribe occidental a finales del siglo XVIII, que impartirá el doctor Antonín Vidal Ortega. Les agradezco la presencia y participación, los aquí reunidos. Les doy la más cordial bienvenida y pues damos inicio a la segunda jornada del coloquio. Antes de pasar a la mesa tres, si me lo permiten, ayer no pude hacerlo porque recibí indicaciones de que la inauguración debería ser rápida, entonces, pero hoy sí quiero, ¿no? Sí quiero compartir un par de mensajes como humanista, ¿no? Y creo que compartimos el sentimiento, ¿no? Varios de los que aquí estamos reunidos, primeramente, con mucho respeto, recordar al compañero Tomás. Él iba a participar del coloquio, como sabemos, pues un gran conocedor, ¿no? De la literatura y procesos históricos del Caribe y Yucatán. Tristemente se nos adelantó este año, lamentable, y pues seguimos incluso consternados, ¿no? No quise desaprovechar el espacio para recordarlo a través del coloquio, por sus contribuciones, sobre todo por el carácter, ¿no? Cordial, humano, altruista, que lo caracterizó con la comunidad estudiantil, especialmente, ¿no? De la facultad. Y, pues, se le va a extrañar un abrazo y solidaridad con la familia, a los compañeros, especialmente de la licenciatura en literatura, muy cercanos al compañero. Pues lo recordamos, ¿no? Con mucho respeto en este coloquio. Y, por otro lado, también, en el contexto, ¿no? De estas relaciones y lazos que nos unen históricamente con el Caribe, con Hispanoamérica, que es precisamente lo que estamos abordando, ¿no? En este coloquio. Este, el día de ayer, fue muy, muy bonito la charla al final. Este, pues, no podemos pasar por desapercibido lo que está sucediendo en nuestro país hermano, en Colombia, ¿no? Hay un gran problema de violación de derechos humanos. Lo condenamos, categóricamente. Tenemos en este coloquio la participación de colegas colombianos que están pasando, pues, por una situación muy complicada en ese país. A Diana, Mónica, el profesor Mantilla, Rafael Acevedo, la profesora Gloria Bonilla, que no pudo estar, pero la tenemos en cuenta. Al mismo doctor Antonino, ¿no? Que también tiene una relación cercana con ese país. Pues, nuestra solidaridad y decir que el mundo está al tanto, ¿no? Y preocupado por lo que acontece ahí. Esperamos, pues, una pronta y pacífica solución al desastre, ¿no? De hecho, para quienes están aquí en Mérida, el día de hoy, a las 7.30 de la tarde, vamos a estar en el Monumento a la Bandera. Quienes puedan acompañarnos, va a ser una reunión solidaria, ¿no? Simbólica con el paro nacional en ese país. Y, bueno, ojalá puedan estar por ahí y estar platicando un poquito. Bueno, una vez dicho esto, agradezco la comprensión por estas palabras. Y, bueno, sin más, vamos a dar paso ahora sí al coloquio, a ponerle un poquito de ánimo. Comenzamos con la mesa tres, los vínculos de Yucatán con el Caribe. Me va a apoyar con la moderación el antropólogo Luis Carlos Reyes Corona, que está por aquí. Él es estudiante de doctorado en Ciencias Antropológicas de esta universidad. Ya próximo a obtener su grado. Y, bueno, te cedo el micrófono, Luis Carlos, para que des inicio con la mesa. Adelante y bienvenidos todos. Listo, nada más avísenme si se escucha. Perfecto. Listo, doc, tomo la batuta. Bueno, pues, muy buenos días a todos, ponentes, comentadores. Acompañantes en vivo desde lo digital. Si es que se puede ahorita en el YouTube, si no, luego se va a quedar grabado. También un saludo a todos ustedes. Y, como mencionaba el doctor Meseta, pues, hoy viernes 27 de mayo de 2021, tendremos la mesa tres y la mesa cuatro del coloquio. Conexiones circuncaribeñas, transformaciones y revoluciones en el Gran Caribe, a dos centurias de los movimientos de insurgencia hispanoamericanos. Y es pertinente avisar que esta mesa la tenemos ahorita a las 10 de la mañana y la cuatro a las dos de la tarde, por si gustan acompañarnos. Mi nombre es Carlos Ruiz. Me tocó moderar esta mesa, que es titulada Los vínculos de Yucatán con el Caribe en la época independiente. Veo que somos poquitos aún, ahorita se conectan los demás, pero solicitarle a todos los oyentes que pongan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Para los ponentes, de recuerdo, tienen 15 minutitos para su presentación. Y al faltar unos tres minutitos, yo les voy a avisar de manera discreta, para no interrumpirlos, que les queda ese tiempo. Después de eso, después de cada ponencia, vamos a tener comentadores, quienes tendrán una participación de ocho minutitos. Y todos aquellos oyentes, también ponentes, que tengan alguna pregunta para los colegas, pues la pueden apuntar, tenerlas listas, porque al final se va a abrir un espacio precisamente para responder. Y esta sección será moderada por el doctor Meseta. La primera ponencia corre a cargo de la doctora Ana Cerfera Molina. Ella es licenciada en literatura latinoamericana por la UADI, maestra en Caribbean Cultural Studies por el SUNY de la Universidad de Búfalo, maestra y doctora en Humanidades con especialidad en el estudio de las tradiciones por el Colegio de Michoacán. Actualmente es candidata SNI, investigadora del Centro de Investigaciones Silvio Zavala de la Universidad Modelo, y profesora interna de la Universidad Pedagógica Nacional. Sus áreas de interés giran en torno a dos ejes primordiales, la hermenéutica de la frontera, vista a partir de las historias del viaje y la enseñanza de la investigación con perspectiva de género. Es autora de diversos capítulos y artículos, como la frontera, caracterización y diferenciación del migrante beliceño, con relación a otros tipos de migrantes centroamericanos en la frontera del sur de México, y también otra de sus publicaciones, Todo es una cuestión de enfoque de piratas a settlers. La construcción de la península de Yucatán como una isla continental, una aproximación de la creación del discurso histórico. Su presentación, ahorita lo que nos va a ofrecer, se llama, se titula La península de Yucatán y Emilio Salgari, una visión estratégica del Caribe continental. Doctora, el sumo es suyo. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, antes de empezar mi presentación, voy a hacer algunas precisiones a la misma. Y bueno, denme un segundito. Aquí ya lo tenía listo, pero quiero... Bueno, de entrada, pues no puedo evitar, y qué bueno que Luis ha abierto la posibilidad. Yo ya la tenía contemplada, pero se me hizo muy importante manifestar nuestra solidaridad con el caso de Colombia, con lo que están viviendo nuestros compañeros en Colombia, con lo que está ocurriendo también en Palestina, que no es menor, y con los 17 normalistas mexicanos que están ahora enfrentando su vinculación a proceso. Creo que eso es algo que no podemos dejar pasar, que podemos... No es nuestro deber como investigadores, no solamente hacer como todo este ejercicio intelectual, sino también demostrar y dejar nuestra clara conciencia social y nuestro compromiso con las diferentes situaciones que están ocurriendo a nivel internacional y a nivel nacional. Nada de lo que es humano nos desajena, definitivamente. Y pues bueno, haciendo algunas precisiones, pues bueno, cuando yo metí mi título original sobre mi interpretación del aporte de Emilio Salgaris sobre Yucatán, pues lo cierto es que apenas era una investigación en Ciernes que estaba recuperando información de otros lados y de diferentes escenarios. Durante este año pandémico, este texto fue creciendo y está a punto de ser publicado, estamos en eso precisamente de ser publicado en Colombia, y bueno, pues ya estamos en la recta final. Y esta nueva versión que traigo, titulada Los paisajes de la narración, visiones sobre la península de Yucatán, siglos XVIII al XX, pues bueno, tiene que dar cuenta y le tengo que agradecer a varias personas que han participado en el proceso de diálogo. Esta pregunta que lleva a comprender este ejercicio, pues surge aproximadamente entre el 2019 y el 2020 cuando Laura Muñoz nos convoca a hablar del caribe y nos convoca a la Ciudad de México a preguntarnos qué es, dónde está y qué es. O sea, cuando invocamos el caribe, qué evocamos del caribe, ¿no? Incluso políticamente dentro de las instituciones. Todo lo que ocurre en el caribe ya tiene una dimensión caribe o en lo que, aunque no esté geográficamente ubicado en el caribe, pero tiene una vinculación con sus miembros y sus comunidades en el caribe. Entonces, bueno, empezamos a preguntarnos muchísimas cosas. Y mis cuatro grandes interlocutores, pues seguimos hablando, ¿no? Entonces, este texto tiene mucho que agradecerle a la perspectiva de Antonino Vidal, de Laura Muñoz, de Raúl Román, de Maggie Shrinton y de pasado también de Pedro San Miguel, que siempre ha tenido una palabra para retroalimentar. También tengo que agradecer profundamente los diálogos que en su momento pude entablar con Carlos Conover y Rafael Richard, quienes me hicieron comentarios muy pertinentes y muy interesantes acerca de mi interpretación de la batalla de Cabo San George con respecto a la hermenéutica de la frontera y pues toda esta visión del Caribe que yo propongo desde la lectura de un espacio de frontera. También aprovechando, Rafael cumpleaños hoy, así que también aprovechar y felicitarlo un poco en el proceso. Bueno, desde tiempos coloniales, el territorio que comprende la frontera sur de México con Belice ha sido difícil en su demarcación, exploración y posterior establecimiento administrativo debido a su remota localización geográfica, sobre todo con respecto al centro administrativo de México, a su clima húmedo y tropical susceptible al embate de huracanes y a la baja densidad de población de la zona, la cual está compuesta predominantemente por población afrodescendiente, indígenas con un pasado rebelde y mestizos. Este territorio ambiguo, referido a otrora como el Gualiz, representa el puente de unión y transición entre la península de Yucatán y lo que hoy podemos reconocer como Belice, en cuanto que ambos espacios pueden reconocerse como parte de un territorio de frontera que tiene sus propias lógicas espaciales no necesariamente dependientes de la frontera norte mexicana, aunque sí en diálogo constante con ella. El presente texto o presente investigación tiene como temas centrales la frontera, los viajes y las diferentes formas de observación del paisaje. En él se proyecta trabajar desde un examen dialógico e interdisciplinario de tres diferentes fuentes de análisis. Uno, los diarios militares concernientes a las visitas a los asentamientos ingleses en el Gualiz, posteriores a la Convención de Londres de 1786, en donde se percuelan los elementos que configuran la imagen del viajero borbónico. Dos, las novelas de Emilio Salgari ubicadas en la península de Yucatán y las bahías de Honduras, tituladas La reina de los caribes de 1901 y La capitana del Yucatán de 1899, en donde la mirada literaria y el viaje imaginado se vuelven predominantes para la configuración de la región. Y tres, las implicaciones diplomáticas del Tratado Spencer-Mariscal del 8 de julio de 1893 con especial énfasis en los elementos que llevaron a la delimitación y al trazo de la frontera internacional entre México y Belice, en donde a través de la cartografía y la diplomacia se fijó y oficializó el paisaje. Este recorrido tiene como objetivo dar un panorama amplio de las diversas visiones que han contribuido a lo largo de dos siglos a la configuración de la península de Yucatán y Belice, entendidos estos como territorios de frontera con miras al Caribe y Centroamérica. Existen algunas precisiones conceptuales y metodológicas que sirven para entender no solo la postura que traigo, sino también en mi postura frente al ejercicio interdisciplinario. Y es que no existe un método interdisciplinario como tal. En este sentido, este se construye de acuerdo a la naturaleza de las fuentes y debe reconocer las diversas metodologías de las variadas ciencias de las que emanan. En este caso específico, el enfoque metodológico interdisciplinario y conceptual desde el que parto es el de la historia efectual vista en los términos de la hermenéutica filosófica que acuña Hans-Georg Gadamer en Verdad y Métod. En consecuencia, mi interpretación de las fuentes antes mencionadas que aquí se presentan se enfocan en la narración de los hechos del pasado y en el efecto visible que estos han creado en el presente, dejando de lado la contrastación objetiva de la evidencia material para concentrarme en las visiones del mundo que heredamos del pasado, entendidas estas como las creencias, ideas, y explicaciones que tiene una sociedad sobre los distintos aspectos de su realidad concreta a través de las diversas mediaciones de los sentidos. El primer punto donde me voy a detener es en la mirada oficial, lo que yo he denominado a los viajeros Borbón. Justo en este diálogo que tuvimos y que hemos mantenido durante estos años, en el 2020 tuvimos la oportunidad de organizar una mesa titulada El Caribe como frontera. En él, diversos investigadores nos dimos a la tarea de investigar en qué estaba pasando con todos estos personajes que, si bien habían participado de un discurso colonial o representaban el poder, lo cierto es que eran los verdaderos interlocutores del territorio. Estos personajes tienen gran resonancia en el territorio en la medida en que su impacto es directo sobre él y en su configuración. A esta particular forma de abordar el territorio desde el territorio, en este particular momento que es el último cuarto del siglo XVIII, yo los he llamado los viajeros Borbónicos. Entre ellos podemos entender y podemos resumir el trabajo de tres, o bueno, yo tomé como ejemplo el trabajo de tres militares con diferentes características que participaron en las visitas a las que se asignaron y se obligaron tanto la corona española como la corona británica a partir de la Convención de Londres de 1786. Estos son Juan Bautista Dual, Rafael Lobetti Litieri y Baltasar Rodríguez de Trujillo. Para analizar a nuestros interlocutores yo he elegido tres variables, el viaje, el viajero y la observación. Con respecto al viaje y partiendo de la idea del viajero Borbónico, tenemos que decir que no todo desplazamiento terrestre constituye un viaje ni toda figura que representa una autoridad de corte administrativo es un ilustrado. Aunque en su desplazamiento hayan generado un diario y su consecuente informe. Para que un emisario real sea considerado un viajero ilustrado en este momento, la acción de desplazarse hacia los confines desconocidos debe darse continuamente y debe producir información relevante durante su observación y recorrido. Por tanto, su periplo debe darse en los términos de un hombre ilustrado, es decir, con un espíritu liberal y crítico y con una clara convicción en el uso de la ciencia y la tecnología disponibles en su momento, con el objetivo de ordenar, clasificar y comprender al otro con miras al resolver el conflicto que va a ser el verdadero punto de inflexión para estos personajes. En este sentido, se entiende que la información que resulta de estos viajes proviene de la observación directa durante el periplo ilustrado y por tanto, se percibe como más confiable en relación a cualquier otra emitida sobre el mismo espacio y se van a volver los puntos de contrastación directa a la hora del trabajo sobre y la comprensión sobre el territorio. Bien, mira, el viajero, por su parte, hay que entenderlo gracias al reformismo borbónico, pues este gusta buscaba contrarrestar los efectos de la extendida corrupción en la administración de Indias. La figura de este viajero, producto de una nueva época, se constituyó en los ojos del poder. De este modo, sus diarios e informes se tomaron como testimonios de verdad, ya que habían sido concebidos en los términos de una ley vigente contemplada como lo justo. Por tanto, quien firmaba los documentos, de ahí que lo importante de las firmas, o quien producía el levantamiento de los datos, resultaba determinante para establecer el grado de verdad que estos podían ofrecer, aunque su narración haya sido mediatizada por la subjetividad de la observación. Por tanto, es posible decir que la agenda del viajero borbónico se centró en cuatro aspectos particulares con respecto a la frontera en sur de la Nueva España y su relación con la Bahía de Honduras. Uno, la dimensión geográfica del territorio. Dos, la idea de lo justo. Tres, evidenciar el estado de la población a través de otorgar censos y diferentes formas de partición y parcelación de la tierra. Y cuatro, la tributación de los recursos naturales, particularmente palo de tinta y caoba. La observación, por su parte, va a permitir entender al viajero borbónico es esencialmente un militar, pero también es un diplomático. Por tanto, aunque existe la noción de autoría en sus diarios e informes, estos siempre van a estar referidos y o insertos en los que fueron generados antes y en los que se generarán después de su intervención. nunca es un viajero como un autor solo. Con esta acción se deja claro que algo que ya venía de mucho atrás, pero que no había adquirido una dimensión visible de carácter administrativo y sistemático. El conocimiento diplomático es acumulativo y contrastable, más aún cuando se trata de administrar un territorio que de nuevo se presenta en conflicto. Es por ello que todo viajero de corte borbónico siempre es patrocinado y destacado desde una administración y le corresponde un homólogo opuesto que verifique sus observaciones. Esta acción es muy interesante pues es mediante este dialogismo que se inaugura un horizonte de comprensión liminar que permite acceder a las motivaciones internas y a las fricciones sutiles que delatan siempre dobles intenciones sobre el territorio, casi siempre de índole económico al momento de definir los paisajes y la gente que los habita. Con respecto a la mirada literaria los viajeros hay que entenderlos como viajeros imaginados. Para eso el trabajo de Salgari resulta determinante particularmente con estas dos novelas pero hay que hacer una apreciación al margen con respecto al trabajo de Salgari. Salgari nunca viajó a Yucatán pero sí le dedicó dos novelas en momentos muy particulares en como son finales del siglo del siglo XX y sobre todo el momento de tensión entre la guerra en la guerra anglo-hispán y bueno para la península de Yucatán y la barilla de Honduras la transición del discurso administrativo diplomático a la literatura se dio gracias a la figura del pirata quien capturó con su seductor arquetipo las novelas de viaje desde fechas muy tempranas sin embargo es gracias a una de las plumas más prolíferas del siglo XIX y XX Emilio Salgari que nos llegan historias fascinantes y divertidas que parten de una serie de escenarios imaginados ubicados en las costas del Caribe continental que se reconfiguran constantemente en ambas novelas tanto en la capitana de Yucatán como en la reina de los caribes Yucatán y el Caribe continental tienen papeles protagónicos en el primero representa un espacio geostratégico de resguardo para proscritos en transición a otras aguas en la segunda constituye un arquetipo del contrabando con fines políticos puesto en manos de un pirata muy inusual una mujer ya que Dolores y la tripulación de el Yucatán luchan por defender a España su madre patria en contra de Estados Unidos y de los criollos cubanos que desean la independencia mediante el contrabando de armas desde Cizal con rumbo a las costas de Cuba en estas dos novelas estas dos novelas de Emilio Sargari nos permiten observar cómo las visiones generadas desde lo administrativo diplomático impactan la literatura al ser estas evidencias sociológicas de las tomas de posturas ideológicas tanto de sus autores como de sus lectores en este sentido podamos apuntar tendremos que centrarnos en cómo miran en el viaje las novelas de aventuras perdón en las novelas de aventuras el viaje es un truco literario en sí mismo su verificación siempre es importante para que los personajes cumplan con el objetivo ideológico con el que fueron creados al permitir el desarrollo de la acción narrativa y el despliegue espacial de los elementos en los paisajes iliminares de la narración el viaje permite el despliegue de los paisajes a la imaginación del lector a través de superposiciones de imágenes ya conocidas emitidas de fuentes confiables con escenarios nuevos que funcionan como clave de entrada a lo exótico y a lo maravilloso el viajero por su parte no es un viajero físico el lector es el verdadero viajero gracias a los entresijos que genera la crisis de interpretación de los paisajes producto de épocas remotas en las narraciones de aventuras no es el autor ni el protagonista los que se tornan viajeros sino el lector en sí mismo quien es el responsable de contemplar el ejercicio de interpretación del viaje sin él la obra pierde sentido aun cuando cumpla con el pacto de verosimilitud pues no cumple su función estética ni su rol sociológico como generadora de imágenes arquetípicas la observación en los textos literarios así como la narración histórica hay dos acciones discursivas que permiten la aparición de los paisajes liminares como entidades activas estos son el hecho de describir y narrar el describir permite que los objetos personas y escenarios aparezcan ante el lector por su parte el narrar permite que ocurran cosas en los escenarios dando pie a la acción en el caso de la península de Yucatán y la bahía de Honduras los paisajes se presentan como escenarios de frontera en los que habitan los salvaje e indómito rodeado de la inconmensurable naturaleza en estas narraciones la emoción no se evita como en el texto diplomático como si suele ocurrir también en el discurso científico sino que se trae a primer plano con el objetivo de conmover estéticamente y transmitir una nueva visión del conflicto ya mediatizada por una ideología social y política yendo más adelante en el tiempo encontramos la mirada diplomática para estos espacios y con ella la oficialidad del paisaje para eso hay que entender que existen al menos cuatro tendencias para abarcar este territorio la primera es el abordaje diplomático de política exterior aopado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la sección mexicana de Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Belize el cual se encuentra cimentado sobre el tratado Spencer Mariscal de mil ochocientos noventa y tres la segunda el abordaje histórico nacionalista desarrollado a través de una monografía de los robados fomentada por una fracción pro hispanista que reconoce la mala fe entre comillas inglesa con respecto al territorio mediante una titánica labor histórica desde una perspectiva diacrónica y sincrónica que abarca desde el nacimiento de los establecimientos ingleses del río Wallis en 1650 hasta su anexión como legítimo territorio inglés a Honduras Británica y el posterior nacimiento de Belize como país independiente de Inglaterra otra vertiente de esta misma línea con tintes mucho más regionalistas defiende la legítima y muy legal pertenencia de Campeche y Quintana Roo a Yucatán el punto tres es el abordaje académico histórico el abordaje académico histórico diplomático el cual busca realizar una serie de catálogos que transcriben y sirven de guía para consultar los acervos históricos y los diversos acuerdos internacionales de política exterior mexicana relativos a Belize y Guatemala estableciendo las jurisdicciones y los alcances de las autoridades correspondientes en cada momento histórico de abordaje esto es bien interesante porque este abordaje lo que ha hecho es particionar la zona totalmente en tres bloques en que aparentemente no se comunican cuando lo cierto es que tienen un gran una gran franja comunicante que es el bloque fronterizo el cuarto abordaje es el interdisciplinario que parte de una oleada de reconocimiento de la frontera sur de México de la frontera Golfo Caribe y de la frontera centroamericana como espacios complejos de acción resistencia y permanencia cultural reconociendo así dentro de ellos a la península de Yucatán y a Belize dentro del Caribe continental al tiempo que reconoce la autonomía de la autonomía regional de las partes y la reconoce en diálogo con bloques mucho más grandes un análisis transversal de estos tres momentos y estas tres que he presentado de estas tres diferentes formas de viajeros se observa que en esta que la frontera sur de México fue difícil en su demarcación exploración y posterior establecimiento pero que después del conflicto establecido en el siglo XVIII que va a adquirir su estabilidad en el siglo XX cuando se configura diplomáticamente este ya no vuelve a generar incidencias internacionales de aquí que podemos inferir que del viajero diplomático es quien valida el viaje para él dentro del discurso diplomático el viaje y el reconocimiento práctico del territorio no son necesarios en contraste el traslado que propicia el encuentro la negociación y la posterior ratificación entre pares diplomáticos se vuelve indispensable para la resolución del conflicto que refiere dicho territorio pero sin visitarlo directamente el viajero por su parte al igual que el emisario administrativo el emisor diplomático el emisario perdón diplomático no viaja por cuenta propia el objetivo práctico de su viaje es representar a su nación de origen a la cual le debe lealtad absoluta sin embargo su jerarquía política es mucho mayor que la de los emisarios administrativos previo por lo cual él sí es capaz de dar cuenta de los intereses de su gobierno con implicaciones legales a gran escala y finalmente cuando observamos el paisaje lo que vemos es que el paisaje que observa el viajero diplomático perdón es siempre el paisaje de referencia en términos de geografía humana el cual se abstrae bajo un lenguaje técnico provocando una crisis de interpretación con el paisaje real en este sentido el paisaje referido en los tratados se fija mediante referencias topográficas explícitas hechas en el mismo documento o en la cartografía relativa a la zona es por eso que durante este momento se están invocando la mayoría de los mapas generados durante el último cuarto del siglo 18 con respecto a este territorio mientras que el paisaje mientras que el paisaje real continúa su devenir como territorio vivido siempre ajeno a la legalidad de este a modo de reflexión final de un trabajo que ya se integra cada vez más grande podemos obtener tres reflexiones primero el estudio de los paisajes narrativos los escenarios liminales y los estudios de frontera requieren a mi juicio el ejercicio de una mirada brodeliana que supere el estudio de caso es decir exigen para su comprensión más eficaz del fenómeno un estudio de largo aliento de las zonas a una dimensión multiescalar en la que lo global dialogue con lo local en modo recíproco a través de la comprensión de una escala intermedia lo regional visto a través de un periodo largo de tiempo que mantiene resonancias en sí mismo segundo los escenarios fronterizos en América Latina y el Caribe tienen al menos cuatro particularidades históricas que lo diferencian de sus homónimos en otras latitudes uno no fueron el resultado de un ejercicio bélico sino de un ajuste diplomático dos hasta ahora sólo han existido tres grandes periodos de división con respecto a las fronteras latinoamericanas y caribeñas el tratado de Tordesillas el derivado de las independencias y revoluciones hispanoamericanas y la aparición de las fronteras históricas tres la frontera erróneamente entendida como sinónimo del límite es una asociación moderna antes de eso podemos observar dos fenómenos el vaciamiento asociado al eliminar en un sentido teleológico que recurre a una retórica de vaciamiento y la noción de poblar el vacío que recurre a ciclos de colonización superpuestos en donde prima una retórica de pauperización sobre los habitantes de la zona y cuatro en América Latina y el Caribe ninguna de las fronteras históricas fue trazada con base en consideraciones étnicas o antropológicas tercero Carlos Cerrejón en su texto titulado el espacio y otros actores de la historia escribió la historia se dice tiene sus dos ojos uno de ellos es la cronología y otra la geografía pero los estudios literarios agregan otra mirada a la ecuación el análisis discursivo que se alimenta de la cronología y la geografía para permitir la interpretación de los espacios a través de su rostro simbólico el paisaje en este caso más que la crisis del territorio nos interesa analizar la crisis de interpretación del paisaje que parte del abismo de interpretación entre el paisaje arquetípico de épocas pasadas y heredado de generación y generación y el paisaje real cada vez más homogéneo y banal para la mirada de sus habitantes ya sea permanente o de paz muchas gracias bueno ana hola me escuchan hola creo que no escuchábamos a luis lo escuchaba hablar digo lo podía ver hablar pero no carlos no te escuchamos pues adelanto no te escuchamos somos mujeres dependientes nos damos la palabra adelante ¿se escucha? ya listo estas cosas no sé porque doctora muchas gracias por su presentación muy interesante ahorita vamos tenemos ¿cómo se llama? comentarista perdón me quedé trabado con esta situación para complementar todo esto que nos ha dicho la doctora Cervera tenemos a la doctora Mónica del Valle ella es traductora literaria editora y docente es doctora en estudios culturales e hispánicos tiene un magister en literaturas hispánicas ambos de la Michigan State University actualmente es profesora titular de la Universidad de la Salle se enfoca en la cartografía literaria en San Andrés la intersección entre espiritualidades el arte y las visiones del agua en la literatura caribeña entre sus traducciones resaltan LOAS con María Luisa Valencia Duarte Franquetien de antología y el elogio de la creolidad ambas con Gertrude Martín Leprade es fundadora de la editorial Laricen recibió la beca Fulbright a investigador colombiano en el 2019 por el proyecto sobre haitianos prisioneros en la base naval de Guantánamo doctora adelante muchas gracias muchas gracias Luis Carlos buenos días a todas a todos entonces Ana pues voy a empezar por encomiar este trabajo que has hecho que es sumamente ambicioso ¿no? y de ahí creo yo que los comentarios que voy a hacer no apuntan a vacíos sino pues a sugerencias y digamos puntos para expandir en un trabajo de esa naturaleza o sea cubrir los tres siglos dos siglos ¿no? de configuración de un espacio liminal que luego sería nacional que a veces es regional me parece que sí sumamente ambicioso pero creo que es muy muy importante pues como ese trayecto que trazas mi primer comentario tiene que ver con la noción misma de paisaje y es que me pregunto yo si ya que la la utilizamos vos y todos nosotros para usos muy muy diversos si eso todavía nos sirve ¿cierto? entonces si en lugar de la noción de paisaje ya que lo que hace un ilustrado borbónico con un mapa o una carta ¿cierto? donde ni siquiera necesariamente traza el mapa lo que hace un un narrador de una novela y que nunca ha ido al lugar como un cronista ¿cierto? digamos también algunos de los cronistas no fueron al lugar entonces es como un una subcorriente allí y lo que hace un diplomático las tres cosas son distintas y sin embargo y los documentos que usan son distintos sin embargo usar la noción de paisaje sino bueno puede funcionar en algún punto para unir pero me pregunto si alguna otra noción podría ser más útil vos usas a veces la noción de escenario sobre todo para el trabajo literario pero a mí me parece que puede hasta funcionar para los otros también ¿cierto? un escenario liminal otra noción que usas es la de imaginación geográfica y entonces tal vez la de imaginación geográfica abarque más ¿cierto? todo eso que está allí puesto y permita como moverse entre todos los niveles puestos allí ese es el primero el segundo está relacionado con eso y tiene que ver con la noción de ver ¿cierto? de observar ¿no? porque uno piensa uno no sé hay como la sensación de que es más real lo que observó el borbónico porque lo midió que lo que hizo Salgar y que no vino ¿cierto? pero en la medida en que son todos son todos formas de imaginación ¿cierto? con efectos de realidad todos con efectos de realidad a su propia manera yo me digo si no será engañosa ¿no? esa esa idea ¿no? del ver el paisaje vos decís y esto sí es como una pregunta que tengo vos decís para iniciar pues que estás concentrada sobre este asunto de la historia efectual y me gustaría si es que hay un tiempito para eso yo dejo un pedacito del mío para para concretar cuáles son en suma ¿no? entonces esos efectos de historia que vos ves ¿no? tal vez al final hablaste un poquito de eso como en la noción misma de frontera pero me parece que valdría mucho la pena retomarlos en concreto bueno el otro tiene que ver mi otro punto tiene que ver con la noción de veedor que me parece que de Mary Louise Pratt veedor ¿cierto? sí el veedor ella lo lo nombra así y aunque ella está concentrada pues sobre ese terreno digamos pre independencia me parece que algunas de las de los aportes que ella hace todavía reverberan sobre lo que vos estás rastreando y ahí tal vez cosas como el vaciamiento por ejemplo el hecho de que no hay gente en ninguna de estos rastreos que mencionas porque vos estás concentrada sobre lo cartográfico ¿no? o sobre lo topográfico a veces o sobre el territorio imaginado fantástico ¿no? pero ahí me parece que ese vaciamiento de personas va a ser súper importante en particular por algo que yo quisiera contender vos afirmas en una de las conclusiones sobre frontera que ninguno de los de los de las fronteras del lugar se hicieron con bases étnicas y yo creo que eso puede ser cierto para la frontera nacional pero dentro de los países esas fronteras étnicas si están ¿cierto? todo el tiempo o sea apuntar la noción de región bueno apuntar la yo que sé territorios antes de que bueno para el caso de Colombia antes de que se llamaran departamentos había cierto otras formas de organización territorial basadas en lo étnico indígena por ejemplo entonces ahí creo yo que vale mucho como repensar ese trozo y mi último punto tiene que ver con la presencia del agua pues por mi propio interés ¿no? y es es peculiar que hablando de esta cartografía tan móvil vos usas hasta las palabras ¿cierto? y hablas de que los viajeros se desplazan territorialmente digo pero y el agua ¿cierto? pensando mucho en cómo se verá esto desde la perspectiva de Belice que sería ya otro trabajo pues digamos pero pensando en los manglares en las zonas de manglar en las zonas donde el límite se corre tanto pues hasta las mismas costas ¿cierto? eso está todo el tiempo en permanente fluctuación entonces bueno eso sería de mi parte como el pues el comentario digamos general a lo que has presentado me parece que es muy muy me parece delicioso que hagas eso con una zona tan delimitada digamos es un decir ¿no? pero que estés concentrada sobre ese trocito sí me parece que es útil y que es un trabajo que habría que repetir para el resto ¿no? de toda la cuenca incluso pues la zona más antillana que está allí también bueno eso de mi lado listo pues muchas gracias doctora por sus comentarios había pedido una concesión y no sé si pueda hacerla en este momento que es poder responder inmediatamente justo justo es lo que lo que iba a decir a petición de la doctora Ana Cervera que se tiene que retirar ahorita ya en unos minutitos adelantamos una la fase de preguntas pero por cuestiones de tiempo hay espacio solo para una pregunta la cual también debe ser respondida de manera breve si algún asistente aquí quiere preguntar bueno mientras se organizan las preguntas voy a adelantar para hacer como más objetivo los tiempos y un poquito responderle a Mónica en el tenor de las preguntas y las provocaciones en qué hacer este es un ejercicio que lleva mucho tiempo comprender este espacio y que parte realmente de una postura filosófica que yo quería entender del vacío entonces realmente de ahí fue derivando y fue construyéndose y yo empecé primero trabajando desde lo literario y terminé trabajando desde la geografía efectivamente fue en el contrapunto siempre utilizando y bueno eso me llevó a la historia y de ahí otra vez regresé a la literatura donde la literatura fue lo último que retomé en el camino aunque fue mi punto de inicio al principio entonces por paisaje aquí yo me sí diferencio mucho de paisaje de territorio y bueno eso es algo que en este en este texto en especial no en este capítulo no no desarrollo porque requiere una versión en amplio y de hecho escribí un texto en que ya está publicado en perspectiva geográfica precisamente sobre el paisaje los paisajes liminares y que implicaba en esta idea precisamente la diferencia entre el paisaje liminar y el escenario liminar que tiene que ver con una dimensión una comprensión del paisaje perdón del espacio y del territorio desde una versión filosófica así lo establecemos como un escenario entonces aunque eso ocurre para el caso de la literatura y funciona para el caso de la literatura donde describir y narrar se vuelven importantes lo cierto es que no funciona también para los otros escenarios donde el paisaje da cuenta de su dimensión histórica siempre estamos viendo el rostro de un de un proceso histórico pasado literal ya de un proceso histórico que ya ha adquirido materialidad y en este sentido la dimensión material y la distancia simbólica están en un diálogo constante mientras que en el escenario pues es un espacio donde ocurren cosas básicamente desde esta comprensión la parte de la imaginación geográfica es algo bien interesante para este espacio en específico porque la mayoría de la dimensión de interpretación del territorio ha ocurrido sobre una imaginación geográfica incluso y eso me lleva a los efectos de realidad de los que hablas estoy totalmente de acuerdo contigo lo único que tiene la diferencia entre el viajero borbónico y el viajero diplomático es el grado de autoridad que le han dado al personaje porque al final de cuentas todos están recurriendo a un ejercicio de imaginación que tiene diferentes grados de oficialidad en donde Salgari pierde toda esta oficialidad por así decirlo porque no representa una autoridad científica sino habla desde la emoción habla desde un espacio que es emocionante en ese sentido pero no deja de haber diálogos en este sentido en esta en este escenario porque Salgari es algo bien interesante en la capitana del Yucatán y es que le da a la capitana del Yucatán un efecto de novela histórica está llena de errores está llena de errores espaciales geográficos pone a Cizal a la altura de progreso la capital la la como se llama la catedral de Yucatán se parece a la catedral de Sevilla o sea hace unas cosas terribles pero la novela tiene un efecto de novela histórica o da o quiere construirse sobre un efecto de novela histórica en donde pues al lector fácilmente te vas con un poquito con la pinta de este efecto de historicidad que él toma ¿no? y con respecto a la a la parte de la de la historia efectual pues bueno algo bien interesante que podemos ver es que para este espacio no superamos totalmente el siglo XVIII o sea nunca lo superamos en Salgari lo va a retomar con sutiles variaciones de pero cuando intenta evocar el efecto de historicidad se va a ir al siglo XVIII cuando intenta ¿cómo se llama? cuando los diplomáticos entran en discusión para firmar el el tratado Spencer Mariscal van a regresar al siglo XVIII a la cartografía del siglo XVIII y la crisis que se genera en el siglo XVIII el conflicto que vemos en el siglo XVIII nunca se supera para el territorio o sea ese siempre vuelve a aparecer vuelve a aparecer y es invocado una y otra vez y pareciera ser que que no salimos de ello o sea de un efecto colonial además totalmente y estoy con respecto a lo de las fronteras internas y las fronteras externas y las bases étnicas lo interesante para este efecto de la historia es que borra todo eso porque efectivamente eso existe y si nos vamos al paisaje real y vamos a encontrar un montón de variaciones étnicas de variaciones antropológicas lingüísticas etcétera y son escenarios multidiversos en todos los sentidos que desaparecen totalmente cuando elevas el discurso a la oficialización ¿no? ahí todas estas variables desaparecen y se vuelven un escenario o un bloque que cae o en una política de vaciamiento de poblar el vacío o de unicidad cultura maya hay una cultura que se presenta como un bloque de unicidad listo bueno pues muchas gracias por cuestiones de tiempo de los demás ponentes pasamos a la siguiente presentación podemos continuar luego la la plática doctora muchas gracias muy interesante sus palabras la segunda ponencia a cargo de corre a cargo del doctor Luis Roberto Canto Valdés él es licenciado en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán maestro y doctor en historia por el Centro de Investigación de Estudios de Antropología Social del CIESAS Peninsular actualmente es docente e investigador de tiempo completo de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla sus temas de especialización son la criminalidad la medicina alternativa los pueblos originarios y la antropología de la salud doctor tenemos 15 minutitos su presentación se titula la colonización del monte maya y el embate de la fiebre amarilla en el siglo XIX en el sur de Yucatán adelante buenos días bueno el tema que yo les voy a presentar es la colonización del monte maya y el embate de la fiebre amarilla en el siglo XIX en el sur de Yucatán regresando con este trabajo un poco a mi beta como historiador ya que pues desde que estoy trabajando en Puebla pues me he trabajado más el análisis de la cosmovisión brujería en lo que es el contexto para los pueblos originarios y también en cuestión de salubridad estén allí y pues bueno este trabajo se inscribe en lo siguiente en 1895 el doctor Carlos Finley ya sabía ya sabía que lo que estaba contagiando a las personas por fiebre amarilla pues era un mosquito que era el difusor de la fiebre amarilla pero nadie le hizo caso sino hasta 1901 y en nuestro país se inicia esto en 1905 pero fue hasta alrededor de 1960 1970 cuando se descubrió o se identificó o se hizo caso de que había un mosquito superior al que había en la urbanidad y que también era un propagador de la fiebre amarilla y que este mosco se alimentaba de la sangre de un mono que se cree que fue desapareciendo conforme la selva también se fue talando para para hacer lógicamente la siembra del enequén que era lo que también hizo llevar a llevar a una población a una población no endémica hacia ese lugar y que eventualmente pues como bien podemos imaginar pues falleció por una enfermedad a la que con la que nunca habían ellos tenido contacto estamos hablando de una población yaqui que fue desarraigada por ejemplo de de este de su lugar de origen españoles también que llegaron a a emplearse en distintos saberes gente procedente del estado de México muchos de ellos pues llegaban a través de las casas de de contratación en progreso o vía férrea a través de 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 un tren que que venía desde el norte y que llegaba a Veracruz ahí recogía también a asiáticos provenientes de China japoneses y coreanos en menor medida en mucho menor medida este japoneses y hacer todo este trayecto para llegar a un ingenio todos ellos también con derechos diferentes algo en lo cual yo no puntualicé porque no era parte del tema de investigación lógicamente también pues bueno esto forma parte de algo que yo investigué antes lo que es la tesis doctoral que de alguna forma pues también fue lo que me ha abierto las puertas hacia otras cuestiones de salud que yo no hubiera visto si no hubiera tenido este ejercicio y ahora viéndolo de una manera más madura en lo que en lo que es también el análisis de esta enfermedad también hay que decir que a nivel historiográfico no se ha crecido mucho este se ha abordado la fiebre amarilla por cuestiones de lo que es demografía y para siglos anteriores en los cuales pues no se tenía un conocimiento etiológico más desarrollado sobre sobre la enfermedad en sí y este y pues esto lógicamente conlleva también a tener contacto con con una enfermedad con la cual pues este poco a poco con el tiempo se fue desarrollando intervienen por supuesto ahí este ahora sí que autoridades británicas autoridades americanas en el caribe en especial en lo que es la parte del golfo de méxico por cierto este no con fines altruistas sino con la finalidad de acabar con una enfermedad que pues lógicamente no está permitiendo que se que se extraiga petróleo principalmente no pero pues lógicamente también en este en este tenor pues pues se le me queda un producto también de exportación como otras cosas que también se iban exportando en en este sentido vemos que lo que lo que sucede aquí en esta colonización del monte maya era algo que venía pasando desde desde el desde el siglo pues 18 no que era lo que pasaba pues la propiedad privada iba creciendo a partir de mecanismos legales a partir de que que bueno las leyes este pues se supone que no lo debieron haber permitido pero al final siempre hay una ley que te permite hacer esa otra cosa que esa ley no permite y a fin de cuentas en el siglo 19 cuando pues se empieza empieza a a dar pauta los primeros este en gobiernos independientes de méxico con sus múltiples problemas políticos pues en lo que es el caso de yucatán pues empieza también esta declaración de las tierras para poder bueno de forma valía para poderlas tomar como propias para legitimar este en su uso en lo que eran los cultivos que en un principio pues no eran pero a finales del siglo 19 pues digamos que la que la misma este legalidad pues lo proponía en este tenor en el trabajo este que yo propongo que incluso pues bueno del enviado a este pues vamos a situar nuestro nuestro objeto de estudio en lo que es a partir de 1905 cuando se empieza a a este luchar contra contra una enfermedad con la cual ya se sabía que era el mosco el que lo hacía pero que sin embargo aquí vemos también que en las áreas rurales no había muchos médicos este los médicos que ahí llegaban pues este pues muchas veces este lo hacían con el afán de no de no regresar este pues lo hacían con el afán de no volver o sea el hecho de tener médicos en los pueblos era muy difícil sobre todo en las haciendas cuando las haciendas pues también eran un lugar en donde a veces pues transcurría parte de la de la sociabilidad y allí pues también se daba parte de lo que es este pues la cotidianidad y no había médicos este a veces nada más llegaban internistas y este era un problema frecuentemente este relatado y en este en este tenor pues vamos a encontrar este varios trabajos en este caso este en lista Stainpen y Karen Stolling pues dicen que las políticas de prevención contra las enfermedades a veces sirvían para denotar el interés o el interés en el terreno de la salud pública y en el caso de Yucatán en específico para para este periodo de tiempo eh pues nos situamos en un en un momento coyuntural anda este ve al baño hijo entonces en este sentido eh este pues lo que estamos viendo es que pues que pues este hay este una necesidad de de querer producir porque además este pues como ustedes saben pues Yucatán en este entonces pues daba este recursos pero los recursos para para poder controlar y combatir la ferroamanilla pues a partir de de 1910 1913 pues ya cada estado tenía que sufragarlo de la manera en la que pudiera este ahora sí que con sus propias este con sus propios recursos y eh aquí también entra un cuestionamiento sobre bueno si si ya no existe una secretaría como tal o esta está operando pero realmente por la situación política que se viene en el resto del país pues no no está abonando a que se pueda controlar y tenemos también el el problema de de querer producir y ahí este pues la cuestión de los recursos para poder este sufragar lo que es la 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 reyerta contra la contra la fiebre amarilla que pues estaba este pues socavando a la la población y aquí en en este punto este pues viene viene la una cuestión interesante en donde política y economía están en un proceso este de decadencia y hacia 1920 pues también lo que encontramos es que después de 1920 yendo hacia la hacia lo que es este 1930 pues el enequen también entra en un proceso este de declive en cuanto a lo que es este como producto para su fructuar ganancias y entonces pues entramos en este en este problema de que la gente está enfermando y generalmente lo que estamos viendo pues es que es este son personas que provienen este de fuera la situación hospitalaria en el país pues este no era este la 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 mejor vemos que pues este que pues el hospital Oran este durante todo este proceso pues estuvo siempre en crisis recién lo habían hecho pero pues tenía muchas deficiencias en su en su este en su estructura no y en este en este sentido pues tener hospitales rurales o tener enfermerías rurales pues básicamente lo lo más parecido a todo esto o lo lo más cercano a ello pues era pues un espacio muy delimitado con demasiadas carencias que a veces las haciendas solían tener pero para poder atender a la población que allí vivía que eran este pues todos los los peones que allí estaban también por por cuestión del proceso también de este de endeudamiento que allí estaba que muchas veces el endeudamiento existía y no les permitía salir y en otras veces el endeudamiento lo podían sufagar pero decidían quedarse porque también la hacienda suponía cierta este seguridad no podemos decir a a ciencia cierta que que eran que eran como también nos han hecho ver la literatura que eran pues prácticamente unas cárceles por completo pero tampoco eran un paraíso o sea también es un objeto que hay que desmitificar pero que tampoco forma parte de esto que es lo que sí forma parte de este objeto entender cómo las autoridades sanitarias de Mérida se quedan con este problema y y cómo lo resuelven porque porque como no sabían que había una este una 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 enfermedad similar a este en el monte lo que ellos pensaban es que esta enfermedad llegaba a través de la de la gente este que venía o que transitaba ¿no? como digamos un poquito lo que podemos pensar este con otra con otras enfermedades que a veces estas pueden ser llevadas de un lugar a otro el problema de esto era que ellos desconocían que había un mosco que se alimentaba del mono y que el mono al el mono se supone que desapareció cuando la selva este desaparece pero el mosco no desaparece y encuentra en el ser humano alguien para quien alguien de quien alimentarse sin embargo lo que sucede es este que pues la población maya este pues de alguna forma por el contacto con con el medio con estas cuestiones endémicas pues ellos ya gozaban de la inmunidad no es que ellos no enfermaran o sea en el proceso de hasta los 5 años pues si podían fallecer pero después ya no porque ya gozaban de la inmunidad ya habían sido picados este por el por el mosquito ah ok pero este pero a fin de cuentas este lo que estamos viendo es que que el mosco pues estaba atacando a toda a toda la población que no había tenido contacto con la fiebre amarilla selvática ese es el término correcto este para para esta este enfermedad y pues bueno este la migración contribuyó al aumento de casos así como a la mano de obra y esto es algo este que se puede ver y vamos a encontrar en este en este sentido que los casos en que se encontraron pues los los situamos desde mil ochocientos noventa y siete pero muchas veces no se diagnosticaba que era esta enfermedad o a qué se debía los médicos que llegaban ahí no contaban a veces con la con la este con la experiencia y vemos que la mayor parte de los contagiados eran españoles tapatíos yaquis coreanos y esto continúa desde mil ochocientos noventa y siete hasta hasta mil novecientos este quince vemos también que cuando el gobierno deja de bueno lo que es el estado yucatán deja de empezar a reportar estos casos y vemos que cuando se empiezan a dar en estos casos pues lógicamente el gobierno de Mérida ya no se sentía con con la obligación de reportar nada al centro del país y entonces empezaban a resolver las cosas de forma autónoma y yo creo que una de las aportaciones es que vemos a la a la a la enfermedad primero desde la cuestión este etiológica que no se conocía segundo que lo político y lo económico eh han impactado y que pues este también el combate con la con la enfermedad pues está está ahí presente pero eh la cuestión de y cómo se van a pagar quién va a cubrir los gastos este cómo se va a hacer de dónde va a provenir el dinero siguió siendo una impronta desde que empezó el combate con con la febre amarilla hasta que ésta se consideró prácticamente este erradicada este en cosa que pues bueno se la erradicación es que se disminuye este el grado de contagios a un grado pero no es que la enfermedad este desaparezca este por completo no sino que estadísticamente es prácticamente eh invisible y eh no sé si me queda un poquito más de tiempo para poder hacer unas unas precisiones este unas precisiones más justo se acabaron los 15 minutitos pero si si gusta un minutito le parece dos minutitos ok ok bueno me hubiera gustado tener un poquitito más este de tiempo para poder eh explicar un poco más acerca de de este de esta este investigación que que pues bueno fueron documentos fortuitos este en que como le pasa a los historiadores los encuentras cuando tú ya te estás yendo de los archivos y dices me tengo que quedar porque esto es importante y este y en y en este proceso también de maduración pues pues este pues fue prácticamente este el último ¿no? y vemos que aquí en el caso de de este de la Junta Superior de Salubridad de Mérida pues lo que hacía era conformar comisiones extraordinarias y las hacía con pasantes ya que los médicos estén como les digo se negaban este en a ir este el tren el tren ojo el tren no era algo este barato y el tren se hizo con fines de de extracción y de traslado también de mercancía por supuesto también como de de pasajes entonces este hay que tener en cuenta también este por dónde pasaba este este tren para para poder llegar y cuál era la la necesidad este más básica ¿no? bueno me me hubiera gustado en fin haber tenido un poquitito más de tiempo no se preocupe si quiere ahorita al final conversamos todo eso sin ningún problema para cerrar bien sobre todo que pues me va a comentar este este castillo que fue mi maestro este este espero esté por aquí este ahí segurito platicar con él y este me va a interesar mucho escuchar este en sus comentarios del doctor Jorge este que pues uno puede tener el grado académico pero el maestro siempre es el maestro el maestro es el maestro y Jorge Castillo fue mi maestro varias veces fue mi lector de este mi primer lector en mi tesis de licenciatura y me da mucho gusto que sea él el que lo vaya a comentar este bueno muchas gracias doctor me acallo y este y pues muchas gracias por el espacio y el tiempo claro y como ya lo dijo el doctor vamos a de comentador tenemos al doctor Jorge Castillo Canché ya dieron una pequeña breve reseña de cómo trata a sus alumnos no mentira el doctor Jorge Castillo es licenciado en ciencias antropológicas en la especialidad de historia por la universidad autónoma de Yucatán es maestro en ciencias antropológicas opciones de historia por la universidad autónoma de Yucatán y doctor en historia por el colegio de México en la actualidad es profesor investigador titular C de tiempo completo en la facultad de ciencias antropológicas de nuestra universidad la Wadi como investigador se ha abocado a temas de la historia social en especial del estudio de los marginados sociales que son delincuentes prostitutas pobres vagos y procesos de secularización social en el contexto de la modernidad decimonónica mexicana ha publicado más de 25 libros entre artículos perdón 25 trabajos entre artículos y capítulos de libros sobre los tópicos ya mencionados uno de ellos junto con Sergio Quesada Inés Ortiz que es la historia general de Yucatán en Mérida hoy sus líneas de investigación son la justicia penal en los siglos 18 y 19 la historia de educación superior en Yucatán en los siglos 19 y 20 y además es integrante del cuerpo académico en consolidación de estudios sobre memoria cultura e instituciones en Yucatán doctor Castillo adelante siendo por ahí muchas gracias en primer lugar pues agradecer al colega Luis Meseta la invitación para estar el día de hoy como comentarista y pues saludar además a todos los colegas a Jorge a Delfín por supuesto al compañero Luis Carlos que no tenía yo el gusto de conocerlo pero en general a todos y a todas que están el día de hoy en esta mesa sobre el coloquio de conexiones circuncaribeñas y bien a mí me toca hacer los los comentarios respecto a al trabajo que que nos presentó ahora Luis Roberto ¿sí? y pues me da mucho gusto por supuesto saludarlo y encontrarlo en este contexto bien yo quisiera bordar mis comentarios alrededor de las líneas temáticas que uno encuentra en este en el sentido de por un lado que uno uno puede mirar en el trabajo de Luis Roberto aspectos que se relacionan con la historia social de la ciencia y de la medicina y digo esto porque en el trabajo acerca de los de este combate que se pretende o que se que se lleva a cabo en el porfiriato y y en en al principio de los años de la revolución en Yucatán podemos encontrar justamente aspectos que poco se tratan en lo que se conoce tradicionalmente como historia como historia de la medicina sobre todo cuando es una una historia hecha de manera bastante descriptiva en la que los médicos que por tradición suelen hacer la historia de su disciplina nos han dejado trabajos pero que ciertamente son bastante descriptivos la diferencia con con esos trabajos como el que nos presenta Roberto pues tiene que ver con lo que yo llamo una historia de los saberes y las prácticas en el sentido de la forma de cómo se van construyendo estas estas concepciones acerca de la salud y de la enfermedad y en este caso entro a esa segunda línea temática que es justamente esta la de la la de la historia de la salud de la enfermedad en Yucatán pero siempre desde una perspectiva distinta a la que han hecho los médicos a diferencia de la que hoy han ya desarrollado los historiadores tanto en 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 el país en en México en el centro de México y ahora en nuestra en nuestra región ahí podemos encontrar estos aspectos que se relacionan este binomio que como digo de la salud y la enfermedad en la que volvemos una vez más con una historia social que es bastante distinta a la que se plantea bajo bajo otra perspectiva y en este sentido también pues está la historia de la salud pública una historia de la salud pública en la que concluyen una mirada interdisciplinaria porque en efecto el historiador social de 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 las políticas públicas sanitarias que se llevan a cabo en este caso en Yucatán en el contexto ya muy 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 particular del del porfiriato en donde se ha desarrollado ya unos saberes médicos unos saberes científicos distintos a los que se a los que encontramos a finales de de la época colonial y todavía en los primeros años de la época independiente acerca de la propia enfermedad vamos a encontrar esos procesos de secularización ya de la de la concepción de las enfermedades porque ya ya no se mira desde esa perspectiva religiosa y hasta mágica la 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 impronta del porfiriato pues es justamente la del lente de la medicina la la del lente de de lo científico de la de la experimentación de la práctica y es en este sentido en el que yo eh ubico el trabajo que que hoy nos ha presentado eh Roberto sobre la la fiebre amarilla es verdad y yo cuando eh trabajé la historia del proceso secularizador de las ideas las prácticas eh institucionales y sociales sobre la pobreza justamente eh encontraba que todo todo el el proyecto borbónico el proyecto independiente y de toda la primera mitad del siglo diecinueve pues eh se desarrollaba este proceso de secularización de la tensión a los problemas eh a la pobreza pues desde una perspectiva muy muy eh de la beneficencia pública y que se y que todo esto se desplegaba en la ciudad por lo cual los hospitales una red hospitalaria en el área rural eh no existe a diferencia de otros ámbitos como como en la propia en el propio país eh o en la propia época colonial este en la nueva España y luego en el país eh en en México que si se hace si se llega a cabo en en lugares como Michoacán en Yucatán no no hay una red hospitalaria y por lo tanto tampoco es y está la presencia de eh la medicina científica en estos ámbitos y eso es lo que explica justamente que en el combate a la fiebre amarilla pues encontremos todas esas circunstancias tan complicadas tan difíciles a un grado tal que un un médico de la época como es Pastor Rejón pues tiene que hacer un manual un manual de cómo de cómo eh poder eh curar muchas enfermedades en el ámbito rural y que es un manual justamente para los administradores de las haciendas eh en equeneras eh porfirianas entonces en ese sentido eh coincido con 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 Roberto en cuanto a que eh esta esta este combate a la fiebre amarilla pues es fundamentalmente bajo una perspectiva en donde los eh los dispositivos institucionales pues están fundamentalmente en la ciudad y esto es lo que puede explicar por qué en el ámbito rural también se mantienen estas prácticas eh distintas a la ciudad la manera de cómo de cómo la población acepta o más bien muchas veces rechaza la práctica el 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 saber médico cómo cómo eh eh cuestiona el saber médico porque durante tan por siglos han enfrentado sus problemas sociales sus eh su esa empresa colectiva de supervivencia que Nancy Farris nos ha mencionado para la época colonial lo lo en buena parte del siglo diecinueve lo siguen haciendo bajo sus propias premisas culturales y eso hace que eh eh cuando llega la medicina eh a a a a los ámbitos rurales se tenga es eh esas sospechas sobre el médico y sobre sus propias prácticas y en el caso de la fiebre amarilla como el caso del cólera morbus como en el caso de muchas otras enfermedades eh la eh la manera de cómo lo 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 enfrentan las comunidades el este indígenas eh en en los pueblos pues tiene una perspectiva muy diferente que explican estos rechazos en este sentido me parece a mí eh importante sin duda este este trabajo eh hay otro aspecto que que me parece que es que es muy importante que no sé qué tanto eh eh debería de 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 discutirse en 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 la perspectiva esta de la de de una historia de la salud de enfermedad en Yucatán eh en cuanto al debate de la esclavitud de las haciendas yucatecas sobre todo porque Roberto nos habla acerca de las haciendas del sur que yo esperaría que que se estuviera refiriendo en buena medida a los ranchos azucareros ranchos azucareros en donde la presencia de una población de una población eh de origen de origen eh cubana española todavía ¿Verdad? Eh y y todas las circunstancias de cómo con cómo enfrentan esta situación y y qué tanto qué tanto los médicos así como como se plantea que hay enfermerías en las en las haciendas senequeneras que tanto este esta este modelo sanitario si se puede llamar de esa manera también estuvo presente en las en los ranchos azucareros eh del sur de Yucatán en en las que de de las que mucho menos sabemos porque la historiografía se ha concentrado en gran medida en el noroeste yucateco y de a y de ahí han salido toda esta discusión sobre la esclavitud dentro de las haciendas yucatecas sobre todo del trabajo de John Kenneth Turner estos estos comentarios por supuesto eh va eh el el trabajo pues eh como fuente fundamental la Junta Superior de Sanidad la Junta Superior de Sanidad que sin duda es importantísima pero eh también considero que es al final también insuficiente porque hay otros aspectos que me parece que son fundamentales Roberto para tener una visión mucho más completa de el éxito o el fracaso de una política pública en este caso respecto a la eh la fiebre amarilla y otro aspecto que se roza nada más en el trabajo pero que no se desarrolla que son los imaginarios los imaginarios respecto a una población que se considera ya desde una perspectiva de la pobreza moderna en la que el concepto de higiene resulta fundamental y por esa razón se construyen estas ideas acerca de que los chinos por ejemplo son una son no solamente una población que genera criminalidad sino que también puede generar eh o puede expandir una enfermedad como la fiebre amarilla o el caso de los huastecos o tocinos de los huastecos verá de los de los veracruzanos también que eh llegan a llegan a Yucatán y también están dentro de las haciendas y que también eh los miran de esta manera bajo una perspectiva estigmatizadora entonces en ese sentido me parece que también ahí hay una línea muy importante que es la de los imaginarios en estos procesos de 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 conceptualizar desde los científico médico el binomio salud salud de enfermedad eh en términos generales estos serían mis comentarios eh eh quisiera dejar otros aspectos para la la plenaria este de de esta mesa. Claro, muy atinados sus comentarios doctor y por supuesto que ahorita al final vamos a a al al debate de estas cuestiones. Muchísimas gracias por por su participación. Bueno, listo, tenemos eh nuestra tercera participación, la presentación. Un segundito. Aquí está. Nuestra tercera participación correrá a cargo del doctor eh Jorge Mantilla Gutiérrez. Él es licenciado en ciencias antropológicas en la especialidad de lingüística y literatura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestro en ciencias antropológicas, la opción en historia, también por la misma institución, y es profesor de tiempo completo en la misma facultad desde mil novecientos noventa y tres hasta la fecha. Ha sido coordinador de la licenciatura en literatura latinoamericana, y entre sus publicaciones se encuentran el origen de la imprenta y el periodismo en Yucatán en el contexto de la lucha de independencia, la familia medisbolio, y también eh ensayos históricos y filosóficos de la medicina. Su presentación se titula la empatía de los intelectuales yucatecos ante la venta de mayas a Cuba durante la guerra de castas. Doctor Mantilla, anda por ahí. Listo, adelante, ya lo veo. Buenos días, este, muchas gracias, eh, agradezco muchísimo su presencia, yo voy a hacerles, pues, prácticamente un resumen, ¿no? Una, un comentario para que ustedes se hagan una idea de cómo me hable en este contexto virtual, pues, en el documento, no voy a leer una parte, nada más, el proyecto de la burla, publicado de mil ochocientos sesenta a mil ochocientos sesenta y uno, por jóvenes autores, realizado un viaje sociocultural y político sobre Yucatán, y particularmente sobre Mérida, con el descubierto las profundas y graves contradicciones estructurales que degradaban la vida social. Es un texto de la degradación, que habla de la degradación, de la crisis de valores en la sociedad. Y los textos denuncian con valentía a los blancos, traficantes de indios mayas, quienes los vendían a los poderosos hacendados cañeros de la isla de Cuba. Estos jóvenes de escritura subversiva son autores literarios, pero también, y es muy importante señalarlo, son actores sociales que valoramos en el ámbito de la presencia del pensamiento cuarista y yucatán, y sus interacciones y conflictos con otros jóvenes autores alineados o al servicio de grupos de poder local con fuerte arraigo en el trasfondo cultural y colonial. Envía a esa adición que iban a estos grupos. No menos importante la valoración integral de las representaciones gráficas que amplían y resignifican la sustancia crítica de los textos y permiten acercarnos a la mirada de un grupo de jóvenes que abiertamente expresan su empatía hacia la población maya sometida en el escenario de tráfico. Abordan también otros temas relacionados a la conducta del peizante, la hipocresía social, la muda, la doble moral, etcétera. La empatía étnica de estos jóvenes autores hacia la población maya y su airado cuestionamiento de los basamentos neocoloniales de la estructura social y política local nos obliga a interactuar metodológicamente desde los ámbitos fronterizos de la historia regional, más particularmente desde la historia y la literatura local. Esto es, visualizar el universo textual y gráfico visual en su carácter instrumental en cuanto refleja, señala, acusa y denuncia conflictos al interior de la sociedad blanca yucateca y quizá lo más significativo conflictos y fricciones técnicas entre blancos y mayas en el yucatán XI. La documentación histórica demuestra que entre la independencia no cambió nada para la población maya de la península. Continuaron los abusos de los servicios personales, la organización de la explotación del trabajo indígena, la subordinación política. Los mayas peninsulares asistían desde su identidad ética y lingüística, siendo el 80% de la población peninsular. Antes bien, la independencia trajo modificaciones que aumentaron e incrementaron las condiciones de identidad y explotación de la masa trabajadora. Se mantuvieron ciertas las formas del trabajo gratuito, se restablecieron el parro y las subvenciones y los servicios parroquiales y se inició la privatización de las tierras de las comunidades de los pueblos mayas. El 8 de noviembre del 48 se decretó en Yucatán la autorización del gobierno de expulsar de la península por 10 años a los indios que fueran tomados prisioneros con las armas en la mano en el contexto de la llamada de la guerra de Castro. Los abusos de este decreto y el final de su aplicación en origen periódico a la vista de la burla. La tradición periodística de Yucatán iniciada en el 13 con la importación de la primera imprenta de Cuba y la conformación de las llamadas sociales literarias durante el 19 no se vieron interrumpidas por los graves sociales de la revelación maya, la rebelión maya del 47. Es necesario adelantar que gran parte de los que publicaba Yucatán tras el exterior de la insurrección indígena tenía referencia histórica al régimen colonial del que México se había liberado tras la guerra de independencia. Para los yucatecos la vida independiente era joven y los criollos yucatecos cargaban una deuda social a los mayas por tributos del imperio español y convenciones y malos tratos de la iglesia que en Yucatán fue particularmente abusivo contra los mayas. Los intelectuales escritores ante el estallido del conflicto étnico inician la búsqueda de las causas en el largo periodo colonial, dando paso al origen de la novela histórica antes que en cualquier otra parte de la religión. Para los criollos, la causa de la insurrección indígena era de larga data y por eso el origen tan adelantado de la novela histórica mexicana de Yucatán, básicamente arraigada en el periodo colonial. Juan Francisco Molina Solís, en su ensayo de la Sociedad Literal de Yucatán, afirma que la burla surgió como un disentimiento juvenil en el seno de la sociedad literaria de la Concordia y su órgano de comunicación en la gimana. Dice Molina Solís, comillas, se introdujo la cizaña entre los jóvenes ante socios fraternamente unidos. La primera pugna la planteó el carácter alegre de uno, de estos muchachos, y la altez de la palanca de los serios. Entonces, aquellos cuatro mosquitos, mosquiterillos, se prepararon en la Concordia para ponerse la guisnante, la punta antistatílica con posibilidad de la burla. Sin embargo, muy posiblemente, Molina Solís no tuvo a la vista el periódico la burla al momento de elaborar su ensayo sobre la sociedad literaria del 2019. No duda alguna, la división al interior de la sociedad literaria de la Concordia fue la negativa de publicar en sus parques y periódicos. La guisnante da una visión crítica sobre los temas sustanciales de la vida social. Para aclarar este punto, basta decir que en el último ampliar de la burla, el 18 de febrero del 16 del 61, aparece la sinócrita. No, he dicho la verdad y no me arrepiento y me arrepentí jamás de haber atacado los abusos que han cometido los que han hecho comercio de carne humana, objeto principal de mi nacimiento y de mi vida. El periódico La burla fue de situación familiar, de un folio de ocho páginas, formado con cada página, y como en la primera plana se lee el periódico tan trivial como lo hay mucho, pero estaba formando un vuelo. Lo importante de este párrafo es que estaba conformado por este grupo de jóvenes, Manuel Roja Castellano Molina, que tenía 17 años, firmado con su autónomo el duende, el chapulín, José Don Poteras, quien tenía 24, el diablo rojo, y José García Montero, también 24 años de edad, y firmado el culín, o lactado, o el yucateco, y el reptil, que era el yucateco, quien firmaba por el sinónimo de la cartilla, que fundaba con 25 años. En realidad todos eran muy jóvenes, en el siglo XIX y en el 24 años todavía se tiran en la niucateco. Las burlas, verán la luz semanalmente, el cuarto de folio, etcétera, y va a tener una muy importante presencia en Yucatán. Los autores, voy a empezar a concretar, los autores son perseguidos, son señalados y perseguidos por este grupo de personas que estaban dedicadas al tráfico de mayas a Cuba, la venta de mayas, pero hay como un desdoblamiento de los textos, porque como que uno se va dando cuenta de que mucha gente está inmersa en ese delito. No solo la gente que ha venido de abajo y ha subido con el tráfico de mayas, o sea, ha subido de clase social, con la riqueza que genera el tráfico, el monumento económico, sino que además como que tiene la protección política, ¿no? El texto hace mucho de entonces en que hay como esa protección al plagiario, ¿no? Y pues se convierte también en formato en personajes muy elegantes, ¿no? Todas las, por ejemplo, la descripción de lo que es el secuestro de las personas, de las familias, de comunidades enteras son engañadas y vas a ganar con la promesa de ir a consumir, a cosechar, para cobrar para la banda, ¿no? Todas esas técnicas, todas esas estrategias son descritas en el periódico de una forma, creando letrillas, poemas, cuentos, una de las primeras compañías, y no con una canasta periódica, en fin, todo lo que tiene que ver con el mercado, llega al criminal de los mayas. Además, también critican una serie de valores como por la moda de la mujer, es un estudio de la línea que era muy importante para incorporarnos a esa moda, una estructura metálica que agrandaba el cuerpo de la mujer y la mujer. En fin, cuestionan todos los asalentos de la sociedad y esos elementos que han quedado como transfigurados de la colonia y que están presentes aquí en en 1961. Ahí pasa algo muy importante y es que se empieza, el gobierno empieza a tomar acciones en el 5 de diciembre del 81, en contra de los franceses mayas. Entonces ya empieza a volverse un poco más ilegal las estrategias de secuestro y todo, más clandestinas, más mocturnas, más difíciles, pero se sigue haciendo como como antes, hasta que incluso con la publicación del decreto cuarista, condenando a pena de muerte y los traficantes. Pues, no obstante, ese decreto, según lo que uno observa en el periódico, sigue el tráfico, ¿no? Un gobierno excelente, este, no gozo, ¿no? Llega un momento que, pues, si se secuestran, hasta la gente se vuelve en la calle, ¿no? La gente madruga, pero los mercados, oiga el mercado a trabajar. Esa gente va en camino y la secuestran. Bueno, pues, eso es una situación bastante compleja, la, el tema que abordan estos muchachos, son los muchachos. Este, y se meten en graves problemas, ¿no? El editor es puesto preso en enero del 61 y tienen que entrar a la saga un, un nuevo editor, que también tiene muchos problemas, pero se dice, no, yo no, yo no escribo nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y esa es la preocupación de este trabajo. ¿Cómo se está en la retaguardia de los escritores? La, y cómo está siendo recepcionado este periódico? Y por cierto, es un periódico de gran recepción en todos los municipios. Hay una página donde se explica cuántos municipios son, etcétera, o sea, tiene una amplia circulación este periódico. Tres minutitos, adelante. Adelante. Es un tema bastante complicado. Entonces, la claridad, la calidad periodístico, la interior, y hay su ancillaridad. Ancillar quiere decir estar al servicio de algo. O sea, poner la literatura en el primer servicio de una causa. Entonces, eso se llama ancillaridad. Es un, es un concepto apunado por, con los reyes. Entonces, la calidad periodística literaria, y su ancillaridad corresponde, corresponde en general, a las características de la literatura del siglo XIX en América Latina, y particularmente en México, donde se adoptó el sistema republicano, y la idea de que este oficio, en la serie que hacer de los periódicos, era un derecho sustancial de los ciudadanos para expandir la civilización, es un fenómeno que podía permitir luchar contra la barbarie y poner, pues, por fin, la civilización, y la civilización. Aunque, como en nuestro caso, ese derecho se ejerce del anonimato ante la imperfección política del sistema que le da origen. Ellos se fugan al final del periódico, se les permanece como cuatro años en Villahermosa, escondidos, porque ya tenían, estaban, huyéndonos, querían realmente marcar a los jóvenes. La burla presenta una unidad discreta de una práctica criminal subterránea que debe visualizarse ampliamente en Yucatán y en México, no solo porque el conocimiento del pasado es un derecho, sino que, aunque no acertemos en credo, la democracia se construye desde la memoria de la democracia, la memoria de la exclusión, el espero enterrado, los ojos que no miran, como los de Molina Solís, en su ensayo sobre las sociedades literarias de Simón Mónicas de Yucatán, decidió olvidar completamente el contenido de la burla y hacernos creer que se trata de una discusión del buen humor o del mal humor de los muchachos, de uno y de otro, cuando realmente lo que se trata es de tocar un tema que es muy complicado y que está llamando en ese momento la discusión hasta de los cuales intervienen con un decreto otorgándonos en un modo. Lo subterráneo implicó una estrategia subversiva, marginal y periférica. El texto presenta una doble censura autoral, cuya naturaleza requiere una sociedad profundamente represiva, que obliga a los autores a mantener el anonimato mediante un centónimo, pero también y sobre todo, quizá lo más importante en concebir, es que los hechos que le dan origen al periódico son presentados también como personales, lo que constituye una doble censura de protección de los autores. Eso es absolutamente importante, ¿no? Tener la imagen de cómo la sociedad represiva y fundamentalmente cómo, pues sí, habría establecido impreta para los historiales, les causaba mucha molestia. La burla es un producto cultural de la sociedad letrada en el que se trata de un asunto que afectó a individuos, familias y comunidades que nunca se enteraron que eran sujetos del texto literario y periodístico, por la marcada desigualdad de la sociedad nacional y la escasa acción del Estado democrático hasta que el presidente Juárez en el sesenta y uno decretó la pena de muerte para que se frustrara y traficara en los partidos de las mayas. El decreto juarista del seis de mayo del sesenta y uno, bien, pudo ser más llevado por la propia period, por el propio periodo de la burla, que por cierto, da cuenta del decreto y lo celebra. Aún la continuación de la publicación refleja que la actividad criminal fue persistente y continuó a no obstante las comunidades expresadas en el decreto juarista. Los partidantes continuaron su negocio. Claro, bajo condiciones se llama tema seguridad, ¿no? Y demás, este, demás protección, ¿no? La empatía autoral hacia las víctimas es escasamente visible y hasta el momento de la investigación no está insuficiente en una de que la empatía fuera un sentimiento legítimo en defensa de los mayas, sino como creo que fue sujetos del golpe de político del gobernador en Chile. Lo digo porque hay suficientes silencios, por ejemplo, de que el gobernador Calumbrera participó en el negocio de la burla de mayas. Él fue el creador de un secreto. Por cierto, autor de la novela, los milagros de Chávez, el colaborador distinguido en la criminalidad. Es una novela. Al margen de la cuestión política y coyuntural, la empatía de los autólogos no se explica sobre el orden montano de los derechos sociales de los mayas y su patrimonio cultural absolutamente vigente en el contexto histórico del gobierno. Simplemente se trata de una indignación por el tráfico humano, lo cual constituye un elemento de la barbarie, no un símbolo en contra, y un símbolo en contra del desarrollo lineal hacia la civilización. Lo que les molesta no es en realidad, si esté dañando la cultura de mayas, esté dañando a las personas, a los sujetos y las familias, etcétera, mayas, por su grandeza, por sus derechos, etcétera, sino porque eso va en contra de las civilizaciones. Eso demuestra que prácticamente se ha estado perdiendo pues el tiempo en ese camino ético hacia la civilización, ¿no? En contra de la barbarie, ¿no? Sino que quienes deben vacunar por la civilización han caído en la barbarie. Entonces yo los denuncio, pero hasta ahí parece ser que esa empatía no va más allá, no va hacia un reconocimiento de la cultura, de la lengua, etcétera, no va hasta allá, hasta el momento en que es inmoral, prácticamente es una cosa moral, porque va en contra de lo que debe ser la civilización. Muchísimas gracias, muy amable. Doctor, muy atinado su presentación, muy interesante. Como comentarista, a su ponencia tendremos un pequeño cambio por si estaba programado en los carteles. Tendremos a la doctora Lilian Padrón Reyes, ella es licenciada en Historia por la Universidad de Oriente de Cuba, doctora en Historia y Arqueología Marítima por la Universidad de Cádiz. Ella ha desarrollado diversas estancias de investigación, como son en la Universidad de La Habana, en el Centro de Humanidades, de la Universidad de Nova en Lisboa, y el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. En la actualidad se desempeña como profesora del área de Historia de América en el Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América y del Arte de la Universidad de Cádiz. Doctora, adelante, el micrófono es suyo. Vale, bueno, buenos días, buenas tardes acá en Cádiz. Bueno, he leído con detenimiento su texto, doctor Mantilla, y personalmente como cubana me parece un trabajo muy interesante el que ha realizado usted, y bueno, creo que tiene un enorme valor, no solamente desde el punto de vista de los hechos que usted refiere en su texto, en cuestión, en su investigación, sino precisamente en todo el contexto, que yo creo que es muy interesante, y bueno, aquí irán quizás algunas de las cuestiones, no es un tema que precisamente a mí me toca tan de cerca, he trabajado el tema indígena en Cuba, pero precisamente he investigado un poco el indígena autóctono, que muchas veces incluso es confundido precisamente con los indígenas yucatecos que son introducidos a Cuba, no de, son prácticamente desde el propio siglo XVI, incluso eso está debidamente documentado incluso por la propia arqueología histórica para el caso de La Habana. Bueno, creo que me parece en primer lugar muy interesante la implicación y la implicación que hace usted entre historia, entre literatura, entre la historia oral, entre la implicación precisamente con la prensa periódica, especialmente el periódico que señala, el periódico La Burla, y todo esto me parece también interesante en el sentido de, como señala, cómo estos jóvenes, estos periodistas, se hacen reflejo de esa realidad que en este entonces estaba sucediendo, en el caso Yucatán propiamente, con el tema de la guerra de casta desde el año 1847 y prácticamente tendrá lugar prácticamente el año 1901, y precisamente ahí lo interesante me parece, y creo que queda reflejado perfectamente en su trabajo, la construcción del bárbaro, es decir, el indio, esa concepción del buen salvaje, que yo creo que ha sido ampliamente estudiada por la historiografía, me vienen nombres a la cabeza, como el caso, incluso para el propio caso de Yucatán, el caso de la historiadora francesa Caroline Cunil, el caso incluso propiamente para la historia social en México, Guillermo Bonfil Batalla, o incluso quizás también en los trabajos propios del profesor Felipe Castro, también un poco han reflejado precisamente esa concepción dentro de la propia historia social. Sin embargo, y creo que esto lo valoró muy positivamente y me gustó mucho de su trabajo, cómo no solamente implica la historia, es decir, la historia con el periodismo, precisamente, y lo refleja a través los distintos ejemplos que he podido constatar en su trabajo, y sobre todo ahí viene un poco mi reflexión. Quizás en algún momento, que pueda quizás, me imagino, quizás querer profundizar en su trabajo, incluso creo que pudiese ser una versión muy interesante. Yo conozco acá directamente en España el caso, seguramente me imagino que habrá, conocerá sus trabajos, la profesora Isaskun Álvarez Cuartero de la Universidad de Salamanca, que ha trabajado muy ampliamente el tema de la venta de yucatecos a Cuba, precisamente en el siglo diecinueve. Igualmente he encontrado un trabajo de una tesis doctoral defendida en el año dos mil diecisiete en la Universidad Pablo de la Vida, dirigida por el profesor Juan Marchena, donde también se ha abordado el tema de la prensa propiamente, quizás unos años antes, entre mil ochocientos cuarenta y siete y mil ochocientos cincuenta y tres, pero creo que le puede ser también interesante. Y precisamente con Isaskun, cuando la he escuchado con respecto a este tema, a mí me gustó mucho una metodología, una concepción que utiliza mucho Isaskun, que es el tema de la biopolítica. Es decir, la biopolítica, que un poco también refiere cómo son vendidos todos esos indígenas, mayas, yucatecos a Cuba, precisamente un contexto en el cual Cuba está viviendo, ese gran boom azucarero en que ya la trata esclava es ilegal, donde cada vez obtener mano de obra era cada vez más complicada, de ahí por supuesto, yo creo que la adopción que hacen parte la sacarocracia cubana por hacerse con estos indígenas, pero es interesante que en algún momento se pudiese hacer algún estudio comparativo, porque yo sospecho que en Cuba, sobre todo el siglo XIX, está muy bien documentado, tanto en el Archivo Histórico Nacional, como en los archivos que se encuentran a día de hoy de la Sociedad Económica de Amigos del País, en el Instituto de Literatura y Lingüística en La Habana, y lo invitaría precisamente a hacer algún estudio comparativo, porque creo que muchas veces esas comparaciones nos ayudan a entender ese proceso de larga duración, porque eso es un proceso que usted lo aborda en el siglo XIX, pero es un proceso que yo creo que comienza desde el propio siglo XVI, porque los indígenas yucatecos a Cuba comienzan a entrar desde el siglo XVI, y de ello hay un trabajo por unas arqueólogas cubanas, precisamente que se llama así Barrio de Campeche, en La Habana, donde se han encontrado numerosas evidencias arqueológicas. Entonces yo creo que trabajar en ese sentido los archivos cubanos, sobre todo la prensa cubana de la época, digo, del XIX, le puede ayudar quizás a ejercer a modo comparativo, es decir, cómo en este caso la prensa yucateca se va a hacer eco precisamente de esa venta de personas, de esa concepción del indígena, es decir, ese indígena como reflejo social de la realidad de esa sociedad colonial de entonces, como en el caso cubano, que además está viviendo una realidad histórica totalmente distinta, es decir, ver esas dos realidades yo creo que puede ser interesante, porque en el caso de Cuba el tema de la imprenta está yo sé que ampliamente estudiado, pero quizás coger algún ejemplo en concreto de prensa ahora mismo no me viene algún título a la cabeza, pero creo que puede ser interesante y es una de las sugerencias que le puedo hacer. Asimismo, me parecen muy interesantes y muy valientes las conclusiones a las que usted llega al final de su texto, en concreto, me gusta mucho la tercera conclusión, donde comenta, y cito, la burla, en este caso el periódico, es un producto cultural de la sociedad letrada en el que trata un asunto que afecta a individuos, familias y comunidades, que nunca se enteraron que eran sujetos del texto literario y periodístico por la marcada desigualdad de la sociedad nacional y la escasa acción, en este caso del Estado democrático, hasta, como bien señala, hasta que el presidente Juárez en el 61 decreta la pena de muerte para quienes secuestren y trafiquen con este tipo de, en este caso, con los mayas yucatecos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante su visión, porque además es una visión que yo creo que es complementaria muchas veces a la visión que tenemos los historiadores sobre algún hecho en concreto y sobre todo el tema de la venta de yucatecos a Cuba, ya les comento, ha sido ampliamente estudiada y de hecho, yo creo que Izaskun y tantos otros historiadores, incluso también mexicanos, tienen numerosos trabajos, pero creo que su visión en este caso desde el campo de la literatura, del periodismo, es interesante porque precisamente refleja cómo la intelectualidad se hace eco de esa realidad, como bien usted señala, la hipocresía, que en buena parte va a ser reflejo de esta prensa, y que yo creo que, bueno, nos puede también ayudar a repensar muchas veces la historia y a dar un poco otra visión. Así que, bueno, mi reflexión en sí es que, bueno, que continúe con su trabajo, lo le doy la enhorabuena, y bueno, y lo invito a en un futuro poder hacer ese estudio comparativo con la prensa cubana de la época, porque creo que le puede dar muchas luces y ayudarle también a comprender al otro lado qué pasaba en la isla. Así que, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Doctora, muy, muy amable, muchas gracias por sus comentarios, muy atinados, creo que al doctor le van a servir muchísimo para complementar su trabajo. Y seguimos con nuestra última presentación de esta mesa. Va a estar a cargo de Venus, la licenciada Venus Estrella Cabrera. Ella es licenciada en turismo por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Antropológicas de la Universidad. Mi compañera trabaja muy bien, ahí le voy a echar porras. Ella ha impartido ponencias y cursos a nivel nacional relacionadas con el turismo alternativo y el espeleoturismo. Cuenta con un capítulo de libro, en el libro llamado Tecnologías de la Información y Cultura Organizacional de la Universidad de Oriente. Es coautora de los libros Arqueoastronomía Maya y su legado cultural de la Universidad Martí de Latinoamérica y también del Castillo de Chichen Itza, su significado astronómico, calendárico y agrícola de Maldonado Editores del Mayaba. Su presentación se titula La industria turística en el Caribe mexicano entre dominación y desigualdad. Venus, si andas por ahí, adelante. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Voy a pasar a compartir la presentación que tengo para ustedes. solo quisiera que me confirmaran si... Si se ve, ponla ya, listo, si se ve. Correcto. Pues muy buenos días. Primeramente quiero agradecer a los organizadores del coloquio la invitación y oportunidad de participar y compartir este trabajo y de acuerdo a lo que comentó el doctor Luis Meseta al inicio de esta mesa, también quisiera externar mi apoyo a nuestro país hermano, Colombia. Primeramente, este trabajo tiene como finalidad abordar de manera muy general la actividad turística en el Caribe mexicano, específicamente en el estado de Quintana Roo, así como genera una discusión crítica de sus repercusiones en las esferas socioculturales, políticas y económicas. El trabajo se encuentra dividido en cuatro apartados, los cuales se expondrán a continuación. El primero, abordaré las concepciones de la actividad turística y sus implicaciones sociales, económicas y ambientales en el ámbito global, particularmente las relaciones de poder en los desarrollos turísticos de América Latina y México. En el segundo, expondré los principales eventos coyunturales para la conformación política, económica, identitaria, desde su ocupación prehispánica hasta la actualidad. En el tercero, describiré las problemáticas de la población local del Caribe mexicano, específicamente de aquellos grupos afectados por el rezago social, la discriminación y la marginación por motivos étnicos. Y por último, presentaré las consideraciones y reflexiones finales del presente trabajo. Bueno, el primer apartado, entre los elementos básicos del turismo, de acuerdo con Moncada, se encuentran cuatro. El primero es la demanda, es decir, los consumidores. El segundo es la oferta, que es el conjunto de productos, servicios y organizaciones relacionadas con la actividad turística. Tercero, el espacio geográfico, en donde se localiza la población residente y se llevan a cabo las actividades turísticas. Y el cuarto, los operadores del mercado, que son aquellas empresas y organismos que intervienen en la demanda y la oferta turística. Asimismo, quiero comentar que el turismo es una actividad dinámica que involucra la interacción entre los prestadores de servicios y productos turísticos, turistas y la población local. Se va adaptando paulatinamente a las necesidades e intereses de las demandas globales. Y de esta forma, las actividades, espacios y culturas se han incrementado con el paso del tiempo. Asimismo, de acuerdo con Barreto, en el turismo podemos ver una intervención de todos los estratos y grupos sociales, desde aquellos que tienen el poder adquisitivo para poder viajar, es decir, los turistas, la población residente y los prestadores de servicios turísticos. De tal manera que la actividad turística tiene que ver con esta interrelación entre no solo diferentes grupos sociales, sino entre diferentes estratificaciones y poder adquisitivo. No obstante, también existen ciertas problemáticas, las cuales se han abordado desde diferentes ciencias, principalmente desde la antropología, entre las cuales destacan, por ejemplo, el trabajo de Barreto y Gustavo Marín. En el primero se menciona que la oferta turística es planificada por los empresarios, detentores del capital, que como es natural, objetivan maximizar sus lucros sin tomar en cuenta las otras dos variables antes mencionadas, las cuales son la población y la naturaleza. Por su parte, el autor Marín describe que una de las principales contrasentidos del desarrollo que muestran muchos de los polos turísticos en los países de tercer mundo es que se erigen como importantes fuentes de riqueza, pero al mismo tiempo no pueden superar la pobreza. Entonces, en este apartado de mi trabajo estuve hablando acerca de cómo en América Latina y cómo en México podemos encontrar estas problemáticas sociales, económicas y ambientales relacionadas con la actividad turística, entre las cuales destaca, pues, un impacto ambiental, afectaciones socioculturales, una distribución inequitativa y una explotación laboral. No obstante, tampoco quiero demeritar los casos de éxito en la industria turística, los cuales son descritos por Barreto como una distribución de ingresos económicos equitativos para la restauración y mantenimiento de los bienes patrimoniales, así como la revalorización de las manifestaciones culturales y obviamente un ingreso económico de la población local. En el segundo apartado, una breve historia del Caribe mexicano. Evidentemente por el tiempo, pues, fui muy específica, muy puntual respecto a los eventos conyunturales que quise presentarles el día de hoy. Entre la historia del Caribe mexicano, primeramente del autor Balán, escribe acerca de los primeros pobladores, los cuales llegaron aproximadamente hace 20.000 años a la zona. Posteriormente, la costa oriental, que es considerado como un asentamiento prehispánico del oriente de la península de Yucatán, específicamente en la costa este del estado de Quintana Roo. Y el cual, la costa oriental, tuvo un periodo de apogeo durante el postclásico tardío, que es aproximadamente entre 1250 y 1550 después de Cristo. Entre las principales actividades se encuentran la pesca, el comercio, el intercambio y la peregrinación a santuarios. Posteriormente pasamos a la conquista, en donde las metas de la política colonial de acuerdo con Foster, era una conquista espiritual y legal. Los resultados del contacto entre diferentes culturas implicaron un largo proceso de aculturación, es decir, no solo se dieron cambios culturales entre la población maya, sino que también los mayas influyeron de manera directa en cambios culturales con respecto a los españoles. En la reconfiguración de la estructura social también estuvo un cambio muy importante durante la conquista. Y también quisiera enfatizar la percepción de imaginarios negativos de los españoles con respecto a la población maya, en donde el autor Castillo 2010 describe que los españoles consideraban que únicamente bajo la coacción se podía lograr que los mayas trabajaran, los cuales eran percibidos como ociosos, vagos, perezosos, débiles en los trabajos agrícolas, incumplidos, pobres, salvajes, incivilizados y despreocupados por la comunidad. Estas percepciones fueron a finales del siglo XVIII. Y el autor destaca que por medio de la educación, el trabajo y la religión, los españoles buscaban corregir las malas costumbres de la población maya yucateca. Así como esta postura de los españoles justificó una postura paternalista de los españoles quienes argumentaban vigilar por el bienestar de los pueblos por medio de la administración y control de los bienes de las comunidades. Y además también quisiera mencionar el trabajo de Balam acerca de los ataques de los piratas y los tributos que se dieron durante la época de la conquista. Posteriormente vemos el caso de Jacinto Uc de los Santos, también conocido como Jacinto Canec, y el trabajo de Balam hace hincapia acerca de la sublevación de los mayas en el pueblo de Sistei en 1761. Después la independencia de Yucatán en 1821, el cual cambió el nivel económico por una expansión del capitalismo y de la propiedad privada, surgen los títulos de propiedad y las contribuciones fiscales monetarias. También se da durante este periodo una migración importante hacia el oriente de la península, lejos de los criollos. Otro evento coyuntural es los viajes de John Stephens y Frederick Catterwood en 1839, 1841 y 1842, los cuales dieron a conocer al público europeo y estadounidense no especializado la vida cotidiana de la región. Asimismo, la guerra de castas, que entre los personajes más destacados se puede mencionar a Jacinto Padre y Cecilio Chi en 1847, considerado como la sublevación de los grupos mayas como respuesta de las fricciones políticas injustas por el acaparamiento de tierras, el elevado pago de impuestos, el sometimiento y discriminación que ejercían los blancos sobre los mayas. Después tenemos la creación del Estado de Quintana Roo en 1907 y los inicios del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con algunos autores como Bartolomé y Barabás, en 1902 y 1915 tuvieron un desarrollo económico y social casi nulo, esto debido a que la zona de Quintana Roo era considerada una zona militarizada y una colonia penal en donde los presos fueron empleados como mano de obra para la construcción de infraestructura y explotación chiclera y maderera. Con respecto a los principales destinos, Baland describe Cozumel e Isla Mujeres respectivamente con la implementación y la construcción de sus hoteles y también destaca el papel de la creación del aeropuerto de Cozumel después de la Segunda Guerra Mundial en donde comenzó a llegar el turismo masivo a la región, lo cual propicia una migración y colonización de los destinos turísticos. Posteriormente, en los 70's, se encuentran los centros integralmente planeados, entre los que destacan el Caribe Mexicano, el Cancún, y después tenemos la Riviera Maya y Tulum, que fueron a finales de los 90's, y hasta que en la actualidad podemos describir que los principales destinos turísticos del Caribe Mexicano son Cancún, Playa del Carmen, la Riviera Maya, Isla Mujeres, Chetumal y la Costa Maya. Esto también se puede observar con respecto al porcentaje de afluencia turística en Quintana Roo de 2009 a 2019. En esta primera gráfica podemos encontrar que tanto Cancún como la Riviera Maya son dos destinos que conforman un aproximado del 80% de la afluencia turística del estado, seguidos de Cozumel, Isla Mujeres y Chetumal. Asimismo, en esta segunda gráfica podemos observar un incremento considerable en solo 10 años de la afluencia de turistas en la Riviera Maya y Cancún, los cuales pasaron de tener aproximadamente 2 millones de turistas en 2009 a 6 millones en el 2019. Asimismo, quisiera destacar la vulnerabilidad del Caribe Mexicano respecto a varios factores externos ambientales como son los huracanes y el sargazo. En los huracanes, de acuerdo a varios trabajos, se puede determinar que el Caribe Mexicano tiene una mayor vulnerabilidad por su posición geográfica y desafortunadamente la población más vulnerable se encuentra en zonas rurales, periurbanas y los barrios marginales de Cancún, Cozumel y Playa del Carmen. Y aquí presento pues algunos de los huracanes que han tenido mayor renombre precisamente por las afectaciones que tuvieron durante su paso por el Caribe Mexicano. Con respecto al sargazo, se han dado varias acciones de mitigación tanto de la sociedad civil, el sector privado y el científico en la contención, desviación por medio de barreras flotantes, la recolección e implementación de las algas como materia prima, en la creación de productos agrícolas, cosméticos, alimenticios y de la construcción, etc. Y también en el caso de las enfermedades, que como factores externos también han afectado de manera directa al turismo, no solo del Caribe Mexicano, sino de nuestro país y en el caso del COVID-19, pues podemos decir de manera global. El tercer apartado, quisiera destacar puntualmente algunas de las más importantes problemáticas sociales, económicas y ambientales que pude detectar respecto a la revisión bibliográfica, entre las que se encuentra una densidad y crecimiento poblacional desmedido en estos destinos turísticos, una insuficiencia en la infraestructura urbana, el rezago social y la marginación de los grupos de la población local, una desigualdad social, cito a Oemichén, en Cancún, la lucha por las clasificaciones sociales, es clasista, pero también étnica y racial, y por supuesto una concepción negativa que se tiene de los grupos indígenas. Asimismo, como continuación de estas problemáticas sociales, económicas y ambientales del turismo en el Caribe Mexicano, se encuentra el despojo y desplazamiento forzado. Por ejemplo, también quisiera destacar la restricción de acceso a las playas por parte de la iniciativa privada y de los grandes hoteles que se encuentran ubicados en las costas del Caribe Mexicano, la imposición de proyectos turísticos sin consultar a las comunidades locales, y la privatización y control del territorio. También están las altas tasas de explotación de la fuerza laboral, la super explotación y la precariedad social, y la dependencia económica del turismo, la cual se puede identificar precisamente cuando suceden algunos eventos de fuerza natural como son los huracanes, el sargazo, y algunas enfermedades o pandemias, como mencioné anteriormente, se puede ver cuáles son las repercusiones de las comunidades que dependen directamente del turismo y sus afectaciones económicas. Asimismo, también está la transformación de las comunidades en destinos turísticos, la inseguridad, delincuencia organizada, suicidio y prostitución que están presentes en la actualidad en estos destinos turísticos. Y también quisiera citar a Campos, en donde mencionar que la destrucción de ecosistemas, la disminución de la cantidad y calidad del agua, el empobrecimiento y contaminación de los suelos, la extinción de múltiples especies de la fauna, la afectación severa de la flora, la depredación pesquera y contaminación del mar, son algunas de las afectaciones ambientales que se han percibido en el Caribe mexicano. Y bueno, a modo de conclusión, quisiera mencionar que sin lugar a dudas existen muchos casos de éxito de empresas comunitarias que han vislumbrado en el turismo una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, en el Caribe mexicano es perceptible una continuidad y permanencia colonialista y paternalista de los grupos dominantes, quienes justifican la desigualdad socioeconómica y la explotación laboral, basados en percepciones sesgadas y negativas de los diferentes grupos étnicos y culturales que habitan y coexisten en la península de Yucatán. Al mismo tiempo, son estos grupos dominantes los que transforman los discursos, territorios y exotizan a las culturas para el consumo de los visitantes. El crecimiento poblacional y controlado responde al movimiento migratorio de las zonas rurales y urbanas hacia los grandes destinos en busca de oportunidades laborales que en muchos casos no ofrecen estabilidad laboral y mantienen sueldos bajos que generan conflictos y competencias desleales entre los trabajadores, pero maximizan las ganancias de las empresas. Debido a la precarización laboral y la inestabilidad laboral, durante las temporadas bajas se observa una alta rotación del personal en el sector turístico, los cuales renuncian o son despedidos y fácilmente reemplazados por otros trabajadores, convirtiéndose en un proceso cíclico en donde la clase asalariada es la más afectada. Por último, la falta de planeación del asentamiento urbano, las carencias de la infraestructura de calidad en las zonas habitacionales, la inseguridad, la marginación y la discriminación por motivos étnicos mantienen una brecha con respecto a los ingresos percibidos por el turismo, los cuales muestran la disparidad entre los turistas, los grupos dominantes y la población local. Y sería todo por mi parte. Listo, Venus, muchísimas gracias, muy interesante. Ahí tenemos la bibliografía, si la quieren consultar le pueden preguntar, ahí por el chat. Y seguimos con la, para cerrar esta mesa, como comentarista, recuerden que ahorita al final va a haber un espacio para preguntas, va a moderar el doctor Luis Mesete esa parte. Y por ahora tenemos al doctor Gustavo Marín Guardado, que es el que va a comentar el trabajo de Venus. Él es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Es doctor en antropología por el CIESAS de la Ciudad de México. Ha sido profesor investigador de la ENA, el Colegio de Michoacán y el CIESAS Peninsular, específicamente este del 2005 a la fecha. Ha sido profesor visitante del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brasilia, del Departamento de Antropología de la Universidad Federal de Ceará, así como miembro activo del Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales, Flaxo, Brasil. Asimismo, es docente en distintas universidades y centros de investigación nacionales y se ha especializado en el estudio de las sociedades costeras y su desarrollo en pescadores artesanales y desarrollo urbano. Y en los últimos años ha dedicado sus esfuerzos al tema del turismo y su relación con la producción del espacio, las nuevas territorialidades, la mercantilización de la cultura y las transformaciones de la vida social. Por más de una década ha desarrollado su trabajo en la costa norte de Quintana Roo y más recientemente en el nordeste de Brasil. Doctor, adelante. Muchas gracias, Luis Carlos, por la presentación. Agradezco a las autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán por la invitación. Me agradezco en particular a Luis Meceta, el coordinador, el organizador del coloquio, esta invitación y sobre todo a Venus, Saray Estrella Cabea, que me haya permitido acercarme a su trabajo y compartir y discutir sus ideas y planteamientos. Advierto en el trabajo de Venus, digamos, que se encuentra en un proceso de conformación y que comienza a explorar distintos temas, a discutir distintos planteamientos. Y en este proceso, digamos, que todavía falta, digamos, madurar algunos aspectos, pero creo que tiene perfectamente identificada la posición que ella quiere asumir y cómo debe tratar el turismo y enfocar sus ideas a un cierto tipo de análisis. En su presentación, aborda de manera general el desarrollo del turismo en el Caribe mexicano, trazando algunas líneas generales que han definido a esta industria, haciendo énfasis en una perspectiva histórica para plantear contradicciones del desarrollo entre una economía pujante que genera riqueza, en contraste con grandes costos sociales y la segregación social y étnica. Es decir, se trata de una perspectiva crítica. Venus Saray señala que su trabajo tiene como objetivo generar una discusión crítica sobre el tema, de manera que considero que para ello es pertinente afinar el aparato conceptual y la mirada analítica. Por cuestiones de tiempo quisiera centrarme solo en tres aspectos generales que creo podrían ayudar a este objetivo. Es decir, mis observaciones en tres líneas que voy a plantear ahora tienen como principal objetivo o propósito contribuir al enriquecimiento de una perspectiva crítica como ella lo está planteando y espero que podamos tomarlo en este sentido, como un aspecto positivo. Un primer punto, el punto que quizá que más me interesa destacar, es que el turismo debe verse fundamentalmente como una economía de signos y espacios. algo que creo no se refleja plenamente en la perspectiva de Venus. El turismo no es únicamente una industria de servicios, infraestructura y miles de empleados, que por su volumen tiene efectos sociales y ambientales. Es decir, cuando se plantea las repercusiones ecológicas y ambientales del turismo, digamos, uno podría pensar de los efectos por esta construcción masiva de infraestructura, la concentración urbana y el desarrollo de las actividades de los servicios. Sin embargo, yo creo que se trata de una industria muy compleja productora del espacio. Entonces, el turismo produce nuevos significados sobre los espacios, ordena y administra los territorios bajo cierta lógica y lo más importante, genera procesos de apropiación territorial muy importantes por su trascendencia económica, social y ecológica. Es decir, lo que estoy proponiendo aquí es que no veamos al turismo, digamos, como una gran industria, una economía de los servicios y la infraestructura que tiene impacto por el volumen de las inversiones y de la infraestructura, sino que veamos al turismo como una industria que produce el espacio, que administra, que le da significados, que ordena los territorios y que crea lógica de administración. Porque esa es una mirada mucho más compleja del papel que tiene el turismo en nuestras propias realidades. No como un productora de infraestructura, sino como productora de algo mucho más complejo. La producción del espacio complica muchas cosas de manera muy importante. El segundo aspecto que me gustaría también referir es que el turismo es una economía global construida por múltiples organismos y agentes transnacionales, nacionales y locales que interactúan a diversas escalas. Desde luego que se trata de relaciones económicas y de poder, como plantea muy bien Venus. Pero para poder entender estas relaciones, es importante realizar estudios sobre el papel concreto de estas corporaciones, empresarios y grupos sociales. Y sobre todo, analizar el papel del Estado. Eso me parece fundamental como un agente que impulsa la consolidación de los regímenes capitalistas. Creo que en este caso hace falta hacer una etnografía del desarrollo donde podamos registrar esta interrelación entre los grandes corporativos transnacionales, el papel del Estado y su relación con los diferentes grupos sociales. Es decir, etnografías del desarrollo, en el caso del turismo, tratando de registrar esta relación, esta interrelación, que es bastante compleja. Finalmente, con el punto número tres, para desarrollar una perspectiva analítica y crítica del turismo, es necesario superar los enfoques tradicionales de la antropología del turismo que dirigen su atención a las relaciones, fundamentalmente a las relaciones entre anfitriones invitados, es decir, un concepto, una categoría inventada en la década de los 70, que es una perspectiva esencialmente culturalista, porque plantea el turismo como una interrelación entre anfitriones que no son anfitriones invitados, que tampoco son invitados, porque el turismo en realidad es una interrelación mucho más compleja. No solamente una perspectiva de relación cultural. Y al mismo tiempo, también superar esta perspectiva, también muy clásica en la antropología del turismo, de analizar, entre comillas, los impactos del turismo, refiriéndose también a formas de cambio sociocultural. Por lo que yo he comentado en los dos puntos anteriores, es importante desarrollar en el campo de la antropología y de otras disciplinas, una perspectiva histórica, como lo plantea Venus, pero también de economía política, que nos permita comprender cómo es que se produce el turismo en sus diversas dimensiones de economía, sociedad y cultura. Es decir, al momento en que nos formulamos, nos planteamos cómo se produce el turismo, estamos planteando las relaciones de producción, estamos planteando la producción del espacio, estamos planteando el estudio de las relaciones económicas y de poder entre los distintos agentes que hemos planteado. Por eso he señalado que será muy importante sobre estos puntos desarrollar etnografías del desarrollo y etnografías del poder. Solo a través de la descripción, de la explicación de estos procesos pudiera ser importante, no pudiera ser factible comprender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del término dominación y cuando hablamos de los resultados de los procesos como desigualdad, digamos, cómo se produce en este caso la desigualdad. Pienso que estos aspectos pueden ser útiles para que Venus pueda discutir, digamos, de manera, digamos, no más profunda, pero sí cuando menos considerar muchos otros planteamientos en su discusión para enriquecer su análisis. Y muchas gracias y este... Bienvenida a un campo apasionante de investigación. Gracias. Doctor Marín, pues muchas gracias por sus comentarios. Estoy seguro que mi compañera va a tomar lista de todo. ¿Verdad, Venus? Porque sí, es muy atinado. Agradezco a todas las personas que están aquí por las cuatro ponencias y ahora el doctor Luis Mezeta se hará cargo de la moderación de las preguntas, que este es el espacio que nos queda. Y pues adelante, doctor, anda por ahí. Sí, hola, hola, claro. Ahí está. Aquí estamos. Gracias, Luis Carlos, por la moderación de las mesas, también a los ponentes y comentaristas. Muy nutritiva la sesión, que complementa ayer lo que vimos en cuanto a los vínculos de Yucatán con el Caribe. Ayer tuvimos una mesa también bastante interesante, la cuestión de la presencia africana en Yucatán, el ámbito de los intercambios mercantiles, la unificación histórica de Yucatán con el escenario circuncaribeño y también la industria, la influencia de la industria cañera en la producción hacendaria en Yucatán. Hoy se incluyó a la población maya, la novela histórica y la hemerografía que vincula a la sociedad peninsular con los temas del Caribe. Y pues además, con esta intervención, con esta última ponencia, pues el problema actual del turismo, que tal como lo expresó el doctor Marín, hay que concebirlo en su alcance global y recordar que precisamente este ámbito conjunta los intercambios y la llegada de personas de distintos orígenes a Yucatán a través del turismo, y pues que le dan un sentido también a esta cuestión de la conceptualización sobre el Caribe. Y bueno, pasamos entonces a la ronda de preguntas. Estamos un poco pasados de tiempo, entonces vamos a dar 20 minutos para poder generar las preguntas, los comentarios que se puedan realizar en torno a las intervenciones de hoy. Entonces, pueden alzar la mano, quienes tengan, digamos, el interés de comentar, los ponentes también si quieren responder a los comentarios que les hicieron puntualmente. Adelante, ¿no? Mónica, adelante, Mónica. Mi pregunta es para el profesor Mantilla, si él sabe de textos literarios, pues escuché a la comentarista, ¿no? Mencionar historiadores, pero quisiera saber si hay textos literarios cubanos o yucatecos que muestren o comenten este tema del tráfico, la trata que el periódico trata y desarrolla. A ver, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? No lo entendí. ¿Textos cubanos que traten? Textos cubanos literarios donde el tráfico de indígenas no les aparezca. ¿Me escuchó? Creo que se puede enseñar al doc. Bueno, de todas maneras, yo había puesto la pregunta ahí en el chat, pues por si hay alguna cosa. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, profesor, que si existen o usted conoce textos literarios cubanos o yucatecos, además del periódico, donde se trata el tema de la trata de mayas. Sí, efectivamente sí existen muchos trabajos. No los mencioné porque pues no era el caso, pero desde el doctor Enrique Sosa, Sergio Rodríguez Loza, Carlos Bufórquez, el propio compañero del Fintis que sabe que está presente en este momento aquí en la conferencia, ha trabajado sobre el tema, el compañero Manoluc. Hay muchas personas que han interactuado con esta problemática de la venta de mayas hacia Cuba, particularmente en la literatura no. En la literatura solamente hay comentarios, ¿no? De un par, etcétera. Por eso he tratado yo de penetrar un poco más, particularmente en este periódico y en una de las novelas que desarrolla el hijo en Cona sobre la venta de los mayas. Ya a nivel de Yucatán. Ahora, lo que proponía la doctora de la Universidad de La Habana de ir a hacer el estudio comparativo entre lo que decía la prensa o la prensa literaria de Yucatán y la prensa de La Habana sobre ese fenómeno, pues esa es una idea sanarífica, ¿no? Es una idea formidable de la doctora que se la agradezco muchísimo. Pero para eso, pues sí se requiere un poco de presupuesto y eso, pues hay que programarlo muy bien, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, doctora. Adiós. Ya. Sí. ¿Alguien más quiere dar algún comentario a las intervenciones de los comentaristas que están aquí los ponentes? Bueno, si no, Diana tiene un comentario. Esto. Buenos días. Luis Roberto, quiero ver, con respecto a tu ponencia, quiero preguntar específicamente sobre la relación de, si has encontrado, has podido indagar, esa relación de la Junta de Sanidad y la educación, ¿no? Esto, a ver si de pronto nos puedes contar un poquito si lo has visto, ¿sí? Y esto, también esto, al profesor Mantilla, no sé si logra escuchar, precisamente de acuerdo a lo que comentó Lilian sobre la autora Lilian, sobre los conceptos, ¿qué ha visto usted en la fuente sobre el concepto de civilización? Esto, si lo ha visto, si es usado, ¿a qué se atribuye? Bueno, eso es. Luis Roberto, si quieres contestar primero y luego le damos la palabra a Jorge. Pues no sé si entendí bien la pregunta, Junta de Sanidad con Educación, ¿no? ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es con educación? Perdón, es que necesito saber porque casi no... Educación. Bueno, francamente, este, la, o sea, la Junta, la Junta de Sanidad de Mérida, junto con las funciones detectadas, este, en la propia documentación, eran básicamente, este, para informar a la Junta Superior de Salubridad de la Ciudad de México sobre cómo se estaban llevando a cabo la lucha con, con este, con las enfermedades en especial y en específico con, con la fiebre amarilla. O sea, surge, este, pues, digamos, un poco con, con este tenor. O sea, no, no me he encontrado, si lo hay, que, que, que lo veo un poco complicado, no me he encontrado que hayan habido, por ejemplo, difusiones de educación para, campañas para, para erradicación. Lo que sí he detectado al, al, al margen de, de, de la investigación que presenté, pues, es que nunca había dinero para, para fumigar, que a veces los doctores tenían que poner, este, el dinero de sus bolsillos, que, a veces, este, salían quebrados porque los, los gastos no se podían comprobar y teníamos que pagar las cosas. En fin, este, si también, este, pues, este, se está pensando que, que, pues, estos médicos, pues, eran gente que, pues, la profesión, pues, les, yo creo que les, les impuso ganar un estatus social. Bueno. Pero, pero no les, no les, este, no les, no les permitía, digamos, este, pues, ser ricos. Esta cuestión de, de educación, realmente, así como la estás planteando, al menos, este, a mí no me ha asomado en, en la, en toda la documentación que, que, este, en que he revisado y que, que ahora que, pues, puedo regresar los archivos, también está en el chequeado, que realmente no. Ok, muchas gracias. De nada. Profesor Mantilla, si quiere responder a la pregunta. ¿Está por ahí? Sí, me hace que está teniendo problemas con su, con su plataforma, ahorita también. igual y ahorita responde otro. Sí, parece, parece que sí. Bueno, comentaba, ¿no? Si alguien de los ponentes tiene alguna, digamos, algún comentario a los comentarios, propiamente, que les, que les, digamos, que les compartieron los, los profesores. Adelante, profesor. Sí, ahora sí. Bueno, es de lo rápido, para que no, para no causar más interferencia. Mire, sí, efectivamente, hay un uso, como hispanoamericano, de esa civilización y barbarie, sí, pero ya cuando uno ve el texto más íntimamente, uno se da cuenta de que ellos no están, no están reconociendo a la civilización maya, que era una de las cosas que yo puse como uno de los valores de la empatía, sí, sino que ellos están desde la civilización occidental, valorando una cuestión que va en contra del concepto de la civilización occidental, pero nunca son capaces de visualizar la civilización, de la civilización maya. Esa es la crítica que les hago. Por eso veo que esa empatía autoral es muy parcial, es muy insignificante, se puede ver, es más o menos lo que yo quise decir, sí. No, no, es una empatía, es muy básica, porque ellos no logran reconocer dentro de ese concepto, de el tráfico de personas, etcétera, agentes que hacían parte de una cultura y de una gran civilización, y que es una cuestión más moral lo que los llevas en el periodo. Es todo. Gracias. Bueno, pues si no hay nada más que comentar o que agregar, damos por terminada esta mesa, y los invitamos a que nos sigan acompañando en la próxima, en la última ya, la mesa cuatro, a las dos de la tarde, comienza, pues tienen los enlaces para que, digamos, sigamos conversando, ¿no? y pues también abrimos al final de esta mesa cuatro, pues otro bloque de preguntas para hacer una retroalimentación de todo lo que se ha visto en el bloque, antes de la conferencia del profesor Antonín, si les parece, ¿no? Entonces, pues ya nos despedimos por el momento, y nos vemos en hora y media. Sí, si les parece, bueno. Gracias. Perfecto, gracias, gracias a los ponentes, a Roberto, a Ana, a los, a los, también comentaristas, al profesor Gustavo, ¿no? A Miriam, y bueno, a Mónica también, por supuesto, ¿no? Doctor Jorge. Nos vemos entonces, hasta luego, nos vemos. Adiós. Chao, vemos al rato.